muy bien muy buenos días con todos nos encontramos en el cuarto taller de cubo institute si está de taller que está dirigido a las personas que prácticamente están orientados al desarrollo o quisieran aprender el desarrollo de una aplicación web sigue utilizando en este caso no el lenguaje de programación si charló si ese taller tiene como finalidad poder que ustedes si a través de sus conocimientos previos probablemente no quieran incursionar en el desarrollo de en este caso de aplicaciones web utilizando este lenguaje de programación no que es uno de los lenguajes más cotizados en el mercado sí y con este lenguaje mañana más tarde poder desarrollar aplicaciones empresariales no que también tener en cuenta sí que este lenguaje de programación tanto en el cichar si este lenguaje es bastante cotizado normalmente aquí en el mercado peruano a nivel de la bolsa de trabajo hay muchas instituciones tanto privadas como estatales que utilizan no este lenguaje de programación para sus respectivas aplicaciones si el día de hoy nos acompaña el magister luis chang quien va a estar a cargo de este taller él nos va a dar en antes que nada los pasos previos no acerca de lenguaje propiamente de las aplicaciones web sí y ingresará a realizar un ejercicio práctico acerca de la creación de una aplicación web no utilizando distintas herramientas como el visual estudio sí entonces también nos dará algunas 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 pautas acerca de html sí porque ellos se encuentran orientado a lo que las páginas del desarrollo de aplicaciones web sí en encontrarnos en nuestras páginas web en nuestro fanpage como cubo institute también podemos también estamos en el instagram sí y además también tenemos nuestra página web donde vamos ustedes encontrar la oferta de cursos que nosotros vendimos brindando a los estudiantes no que quieran potenciar sus habilidades tecnológicas bueno no quiero quitarle más tiempo luis muy buenos días hola luis buenos días días bien estamos aquí en el taller virtual como bien había comentado visual a tierra el de virtual trata un poco de dar al menos este así como los talleres que hemos venido revisando en las semanas anteriores al menos un aspecto inicial un paso inicial para que muchos de los ya sean estudiantes egresados puedan incursionar en este en este entorno web en este caso el taller virtual se llama crea tu primera aplicación web con si ya como bien lo había comentado es un uno de los lenguajes de programación más 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 usados a nivel mundial también junto con otros bien aquí estaba colocando justamente la presentación creando tu primera aplicación web con csharp es un taller virtual gracias a los que están viendo actualmente el vídeo voy a dar una introducción primero breve de cómo está quizá csharp posicionado sobre otras tecnologías bien dentro de los lenguajes más usados es una encuesta de stack overflow del 2020 con respecto a programación lenguaje de marcas y secuencias de comandos por eso que aparece html ahí html si bien es un lenguaje de programación es un lenguaje marcado de etiquetas nada más vemos como primer lugar bueno javascript y efectivamente sí porque javascript es un lenguaje de programación creo yo transversal a muchos ya que no es un lenguaje de programación enfocado por sí solo no sino que trabaja de la mano con como lenguaje o como etiquetas trabaja muy de la mano con otros lenguajes de programación por ejemplo en el caso del día de hoy no sí ya vamos a trabajar un proyecto está utilizando visual studio que es parte de la suite de microsoft y necesitamos csharp bueno para el propio lenguaje del proyecto pero necesitamos también javascript para hacer algunas conexiones algunas ejecuciones de javascript por el lado del en este caso por el lado del cliente que va a ser básicamente la vista necesitamos de html necesitamos de css cada uno de estos lenguajes este va muy de la mano no si bien algunos tienen mayor demanda como les digo javascript obviamente sale con un porcentaje mucho mayor porque javascript lo puedes usar con csharp que lo puedes usar con java que lo puedes usar en una aplicación por ejemplo con angular con react que ya va muy de la mano también con lo que es type script pero dentro de ello bueno es muy usado y csharp de cierta forma esto es una encuesta a nivel mundial pero tenemos muchas aplicaciones desarrolladas también con este lenguaje en este caso ya sea con un framework con el mismo punto netframe o netcore es necesario utilizar este 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 tipo de lenguaje incluso con unity creo que trabajan también con mono que es parte en lo que respecta también al lenguaje csharp entonces si bien vemos en una posición creo que está en la posición 7 csharp este al muy al igual con lo que está con java con con phyton que ha venido creciendo abismalmente con lo que respecta ciencia de datos sql deberíamos conocer creo que para todos los lenguajes de programación en la cual trabajemos con persistencia de datos este en la parte del transa que sql la administración en fin todo ello y dentro de los web frameworks justamente hablamos de la interacción con el cliente y ahí está jquery jquery viene a ser un framework javascript que todavía es muy usado a pesar de que ya como quizás tecnología porque jquery salió hace creo que más de 10 años para un poco solucionar los problemas del navegador que ahora ya no tenemos por temas de compatibilidad pero todavía han quedado sistemas legados pues que venimos dándole algún mantenimiento igual con lo que respecta miren react angular son son las que ya vienen muy detrás muy cerca y de seguro pues van a estar ya ocupando los primeros lugares pero todavía tenemos aplicaciones con con jquery incluso sale como asp net y asp net core no que es parte de lo que ofrece microsoft entonces como le decía este gráfico y gráfico anterior nos menciona pues que javascript lo podemos utilizar al ser más usados es un es una herramienta útil para poder utilizarlo en diversos lenguajes de programación para hacer esta interacción en algunos casos por el lado del cliente y van a darse cuenta quizás más adelante quizás en un otro taller podemos revisar cómo trabaja javascript por el lado del servidor no pues por el lado ya más del backend como por ejemplo no 10 y para poder crear nuestra primera aplicación web por lo menos ya con lo que hemos comentado de javascript html css es lo que deberíamos manejar quizás a nivel intermedio básico intermedio para poder crear una aplicación web al menos ciertas nociones en lo que respecta a html que es un que es html es un lenguaje de etiquetas no es un lenguaje de etiquetas básicamente utilizado en esta capa de presentación ok entonces hablábamos justamente que html es un lenguaje de etiquetas utilizado en la capa de presentación básicamente lo que visualiza el el usuario css son las hojas de estilo que utilizamos para darle de cierta forma vida a esta capa de presentación describe cómo se debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla y javascript que es lo que habíamos comentado es un lenguaje multiplataforma orientado a objetos lo importante es que no requiere compilación lo vemos actuar rápido funciona del lado del cliente muy bien ha trabajado muchos años del cliente pero también este ya con otras tecnologías también va por el lado del servidor y justamente uno de los objetivos del javascript en sus inicios yo recuerdo pues el año 2004 2005 cuando uno desarrollaba aplicaciones o páginas web con para los que recordarán no drink weaver este algún otro editor se utilizaba mucho javascript para hacer esa interacción con el usuario para hacer validaciones mostrar algunos mensajes es en esa interactividad y dinamismo que le dábamos a las páginas este fue trabajado con javascript en esos tiempos con javascript totalmente puro no ahora ya con algunos otros frameworks javascript que habíamos mencionado justamente el que era jquete ok entonces como mínimo para poder hacer un desarrollo con aplicaciones web hasta aquí todavía no necesariamente con csharp puede ser con cualquier otro lenguaje deberíamos conocer por lo menos un poco de html un poco de css que es la hoja de estilo como les digo un poco de los colores lo que podamos manejar en la capa de presentación lo que ve el usuario y el mismo javascript que tiene también una curva de aprendizaje este para hacer cosas básicas no es tan complicado no pero ya cuando quieres escalar y llevarlo a otro nivel puede de cierta forma llevarte un tiempo dominarlo sobre todo pero nada nada imposible ya con la mayoría de los de los que se dedican al tema de desarrollo saben que algún lenguaje de programación por todo tener las bases de programación orientada a objetos hoy día aprendes csharp mañana aprendes java phyton viene cualquier otro lenguaje y es una migración al menos no tan compleja porque ya tenemos una base de cómo funcionan todos estos lenguajes bien entonces esto es lo que al menos deberíamos de conocer inicialmente y para esto también bueno este taller va enfocado mucho en trabajar la parte de csharp utilizando visual studio en este caso visual studio 2019 para por ahí los que solamente tengan visual studio visual studio code que también es un muy buen editor por ahí les voy a pasar el link para que puedan ir viendo también el código a la par con mí sí ok perfecto entonces este eso era con lo que respecta a los estándares web de hecho les quería invitar también a los participantes a los que ya se vienen conectando a que pueda seguir al menos con un ejemplo para poder validar simplemente algunos términos de html no para que lo podamos conocer se los voy a invitar a esta página que es una página este muy usada también por la gente que hace desarrollo la que quiere aprender también con lo que respecta html sss javascript tiene un montón de información y se los voy a pasar para los que están siguiendo mejor por el chat de la conexión de doble tres schools puntocom aquí está el chat pero se los estoy pasando ahí este mensaje para que ustedes puedan ver esta página y en esta página al menos de cierta forma validar cómo trabaja html indicamos que html es un lenguaje de etiquetas no es decir abro html cierro html de esa forma trabaja abro título cierro título si se dan cuenta para el cierre solamente es bueno ya viendo las etiquetas no el símbolo menor el nombre y el símbolo mayor no cierras y aquí aperturas tu html y para el cierre colocas directamente algún slash igual con título abres cierras y colocas el título que va a estar en la página web que básicamente es el título que está dentro de este tab de un navegador no el título que aparece ahí y ya vienen algunas etiquetas para el body que en este caso viene a ser el cuerpo de una página web y y algunas etiquetas ya muy puntuales no por ejemplo h1 la cual es no nos va a brindar quizás algún texto en cierto tamaño con con algo más de negrita que otros niveles porque tenemos de h1 hasta h6 y párrafo que es esta etiqueta p simplemente para poder colocar algún párrafo correspondiente no entonces aquí vamos a darle este a este botón si para los que se vienen conectando de doble tres schools punto com vamos a iniciar algo muy breve con html para ya era la parte de de visual estudio ok entonces aquí le vamos a dar ya les ha les enviado la página ahí este para que puedan entrar de doble tres schools puntocom vamos a hacer un ejemplito muy sencillo aquí me confirman hay que estén viendo mi página no sé si luis ahí estamos todo bien si luis y si se visualiza de manera correcta perfecto correcto listo entonces este este es un editor mínimo mínimo en lo que respecta a una página bueno html muy simple no dice es a hidden es un texto que está colocado aquí en h1 por ejemplo pues si queremos validar o cambiar algún tamaño de esto yo voy a colocar h h3 se van a dar cuenta que el tamaño de este texto va a variar aquí le puedo dar al botón que dice run y bueno el texto está mucho más pequeño básicamente vamos a validar algo súper rápido aquí en lo que respecta a html para luego ya ir al visual estudio solamente quiero dar algunos conceptos porque yo sé que hay personas que se han inscrito también al taller y bueno tienen nociones todavía básicas en lo que respecta a desarrollo de aplicaciones web pero algunos vienen de diseño web así es que esto es muy muy natural no todavía es muy muy sencillo si dentro de aquí el html podemos como les digo especificar un cuerpo este título que dice este page puedes cambiarlo no sé este bienvenido a qvo institute si este título es el que se va a visualizar aquí en el tab este es el que se va a visualizar en el tab creo que en este caso para el navegador puede hacer que no lo no lo cambie pero lo debería cambiar ahí qué más podemos hacer crear tablas justo creo que hoy vamos a hacer algún ejemplo con tablas la etiqueta para crear una tabla es table no abre table cierro así le voy a dar un poquito más de zoom para que quieran seguirme con con esta parte del código voy a hacer algo súper breve el table se compone de una cabecera igual que una página una cabecera un cuerpo y un pie también un pie de tabla en este caso solamente voy a colocar por ejemplo un t t hit así como hay un body no este aquí también hay un t body abro t hit cierro t hit y aquí puedo colocar ya este por ejemplo el tr es el table row no el table row lo que hace es colocar una una fila abro cierro y en una fila puede haber pues este no sé tres cuatro celda voy a colocar solamente tres celdas por aquí para este caso de las celdas muchos utilizan el pd no es el que es justamente creo que la traducción exacta es no sé si es este el table description o algo así pero para el caso del hit se utiliza t h abro t h y cierro t h pues aquí por ejemplo si quiero colocar dentro de una fila cuatro o tres celdas vamos a colocarle pues tres celdas uno dos tres que van a ser básicamente las cabeceras que puedo decir yo puedo decir aquí este código descripción y precio entonces hasta aquí solamente he armado mi cabecera no vamos a ir ejecutando para ver qué es lo que estamos viendo esta es una tabla realmente sólo que no tenemos aquí directamente quizá los bordes no los bordes todos están especificados aquí creo que aquí le podemos colocar un border table border 1 y se podría solucionar no voy a entrar a detalles todavía con temas del diseño entonces hasta aquí tenemos una cabecera si queremos ir al cuerpo de la tabla podría ser un t body abro t body cierro t body básicamente de esa forma trabaja html si voy a ir con este ejercicio súper simple igual para los que conozcan este seguro se les hace muy sencillo y bueno la idea es que claro si especificado dentro de una tabla con un table row y tres este celdas para esta cabecera que son th código preso descripción yo acá podría colocar también tres celdas no para que esté justamente alineado a lo que he colocado dentro de la cabecera entonces aquí podría ser abro td cierro td uno dos tres código c001 descripción no sé y el precio 26 entonces hasta aquí tenemos solamente un registro para nuestra tabla y ahí se van apilando código descripción precio si quisiéramos agregar más filas obviamente obviamente todo esto es muy muy manual todavía estamos agregando datos así como les llaman a nivel de programación un jacodeado ya puede ser arroz 16 entonces así podemos ir agregando cada uno de estos de estas filas con una cabecera también en particular esto es lo básico e indispensable que podemos conocer al menos de una tabla porque bueno ahora que vamos a trabajar el ejercicio con visual estudio vamos a utilizar una tabla pero la idea es que quizás no de esta forma directamente como un texto sino que haga alguna iteración al menos algo muy sencillo con alguna estructura repetitiva utilizando un for y podamos listar una cierta cantidad de productos en este caso bien estas son cositas básicas en lo que respecta a html es lo que por lo menos deberíamos conocer a manera general que es un lenguaje de etiquetas en su mayoría como ustedes ven abro etiqueta cierro etiqueta abro tbody cierro tbody abro tr cierro tr abro td cierro td de esta forma trabaja html ahora cuando vamos a ver con csharp se van a dar cuenta que incluso podemos combinar el csharp dentro del html y esto es lo que visual estudio le llama raise ok aquí también podemos aplicar bueno hoja de estilo, color, no sé si por ahí este sería necesario quizás desplayarme esto también me tomaría algo más de tiempo pero básicamente este yo les recomiendo esta página w3schools.com la cual pueden practicar html de forma muy sencilla es una herramienta útil que está en la red es algo que por ahí deberíamos validar ahora que estoy justamente este trabajando en temas de html me hizo recordar ahora con el ejemplo en esos años del 2004 2005 cuando bueno yo tenía esas ese gusto por el desarrollo de páginas web y lo trabajaba dentro de un blog de notas y todo lo hacía realmente en un blog de notas para hacer alguna página web incluso hay una etiqueta súper antigua que era para los que recuerden por ahí que era la marquesina abro marcuí cierro marcuí es una marquesina algunos navegadores o sea este es como que hay ciertas etiquetas también ya han sido este ya están un poco desfasadas ¿no? en este caso de marcuí creo que está desfasada pero todavía los navegadores lo soportan no las han descartado y hay algunas etiquetas nuevas que ha traído también html5 para que podamos utilizarlo en diversos navegadores en este caso por ejemplo voy a colocarle un título crear mi primera página con C-sharp con mi primera aplicación web ¿no? sí, hay que diferenciarnos un poco con el tema de las páginas web que es muy enfocado pues a la parte informativa la parte sí, de gestión de contenidos pero por el lado de las aplicaciones web estamos más relacionados a los conceptos ya de de bases de datos sí, así es que es creo yo un punto importante ahí a mencionar voy a ejecutar a ver esta esta marquesina esperemos que tenga compatibilidad ahí está miren y claro para esos tiempos el año 2004 2005 este era valorado ¿no? o sea este tipo de 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 sentencias o de de forma interactiva con el usuario bueno eran de cierta forma atractiva ya esto ha pasado totalmente de moda pero bueno ahí tenemos las etiquetas también eh algunas de ellas disponibles ¿no? que todavía no no han vencido bien entonces por lo menos deberíamos conocer que trabaja HTML de esta forma y bueno como como crear una tabla ¿no? todo es un lenguaje de etiquetas cabecera cuerpo incluso hay un pie este HTML tiene un footer también entonces podríamos agregar por ejemplo aquí un footer fuera de la tabla ¿no? dentro del HTML footer y bueno aquí colocan normalmente colocan copyright ¿no? este todos estos conceptos este eh para poder quizás mostrar parte del nombre de la empresa en fin ¿no? entonces todo tiene un una cabecera un cuerpo y un pie de página igual la tabla tiene un T-Hit T-Body y un T-Footer también a ver vamos a ejecutar hasta aquí si creo que aquí abro footer cierro footer ahí está si incluso podríamos colocar un una línea este creo que es la etiqueta para una línea cerrando aquí podremos colocar un HR ahí está si tenemos una cabecera un cuerpo y un detalle en realidad muchos de los elementos HTML en general se manejan de esa forma esto muy 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 general así es que no sé si hasta aquí he podido hacer claro algo que no se haya entendido yo sé que ya se han ido conectando algunos de los compañeros esto es a manera general lo que respecta a HTML ¿no? es lo que deberíamos manejar porque vamos a pasar ahora a ver ya con un proyecto en en Visual Studio utilizando quizás alguna clase no con la persistencia de datos todavía pero al menos un aspecto general en lo que respecta a aplicaciones web con C Sharp si igual este código por ahí se puede guardar yo lo voy a guardar con este link para que ustedes puedan verlo se los voy a pasar acá también por el chat ahí también Luis me ayudas para difusión más adelante lo he colocado en el chat para los amigos que están conectados y quieran ver un poco el código correcto Luis si se logra ver de todas maneras precisar si hubiera alguna duda consulta acerca de lo que Luis viene trabajando gustosamente se puede tener unos instantes para quizás poderles ayudar en cualquier tipo de interrogante que puedan tener los aquí presentes perfecto entonces bien ya cerrando esta parte del HTML que es algo muy muy sencillo ya para ir al tema principal del taller era conocer eso un lenguaje de etiquetas como es HTML las hojas de estilo quizás no las he tomado muy bien en particular como este ejemplo pero se van a dar cuenta que vamos a usar un framework como Bootstrap también para para el proyecto y tiene que ver mucho con las hojas de estilo y el JavaScript tampoco de cierta forma no he utilizado mucho JavaScript por ahora ok entonces continuando acá con la presentación espero se ve ahí mi mi pantalla deberíamos de conocer este patrón de diseño que no es algo muy particular de un lenguaje o alguna empresa por el estilo que es este patrón de diseño modelo vista controlador es un patrón de diseño que es aplicado en diversos lenguajes de programación no es un no es un patrón dedicado solamente por C Sharp o por Microsoft no esto lo trabajas en tanto en C Sharp con con Java o con algún otro lenguaje por ahí este tanto en el ámbito web ok entonces dentro del modelo vista controlador que podríamos hablar que es un patrón de diseño básicamente aquí lo que hace es separar delegar responsabilidades a cada uno de estos componentes miren por el lado de acá del usuario acá estamos nosotros como usuarios imagínense que ustedes no sé han aplicado vamos a poner el ejemplo que han aplicado al al retiro del AFP y ustedes como usuarios han entrado a alguna página web a hacer su solicitud entonces si quisiéramos hacer como un ejemplo de cómo trabaja modelo vista controlador acá estamos nosotros como usuarios nosotros cuando ingresamos a la página web estamos haciendo básicamente una petición al servidor de la asociación de AFPs y ellos nos van a mostrar según un formulario bienvenido señor ingrese estos datos autentíquese en fin entonces con esto nosotros hacemos una petición y dentro de este patrón en lo que en lo que estamos comentando estaríamos directamente en en la vista si este sería uno de los primeros componentes de este patrón de diseño entonces ¿qué es lo que tenemos en la vista? los botones las cajas de texto las etiquetas todo lo que vemos visualmente ¿no? como usuarios nosotros vemos imágenes todo ello dentro del patrón de diseño de BBC estamos hablando de la de esta parte de V1 de la vista entonces esta parte de la vista también una vez que ustedes le dan por ahí algún botón no sé solicitar o consultar información o validar su DDI lo que va a hacer es llevarlo al segundo componente que viene a ser un controlador ¿cómo funciona un controlador? este controlador si quieren asemejarlo este imagínense que es un personal de aduana un policía de tránsito en la cual cualquier dato que hayamos ingresado nosotros como usuario lo va a tomar y sobre esto lo va a delegar también a la otra capa que viene a ser el modelo acá ya tenemos vista controlador modelo este viene a ser como un agente aduana que va validando todo y esto se lo va a entregar al modelo y este modelo hará su trabajo técnicamente hablando el modelo está muy relacionado a las bases de datos así es que aquí hacemos la interacción con la base de datos ya de la asociación de AFP por ejemplo y validan efectivamente el DNI 42639215 sí realmente existe y se lo voy a devolver al controlador validando que efectivamente esto ha sido correcto y luego este controlador se le envía la vista y esta vista es la que puede ver el usuario entonces si se dan cuenta no pueden haber saltos entre estos componentes eso lo hace que cada uno tenga sus propias responsabilidades esto lo hace que cada componente tenga ya a nivel de código también un código mucho más limpio mantenible que estén separados tanto de la vista como del controlador cuando vemos la vista y hablamos de este componente está muy relacionado al HTML justo lo que acabamos de comentar al HTML a las hojas de estilo a las imágenes al Javascript si fuera básicamente Javascript por el lado del cliente y esto ya en la parte del controlador básicamente es lenguaje técnicamente hablando ya C-sharp si queremos ir directamente ya a la aplicación MBC pero en este caso estamos hablando del como patrón en general tenemos la vista tenemos el controlador y luego tenemos ya el modelo asociado que como les comenté está muy relacionado al tema de la base de datos pero cada uno tiene una responsabilidad una responsabilidad en poder hacer su propio trabajo e ir pasando de componente en componente de esta forma o sea no podríamos estuviéramos rompiendo quizás el patrón de diseño si por ahí el controlador o el modelo se comunica directamente con la vista o por ahí se puede hacer algo que no esté contemplado dentro de este patrón entonces si es importante conocerlo como patrón general ustedes conocen el patrón MBC ya hemos hablado ahorita somos usuarios vemos el HTML cuando hacemos alguna petición se va algún controlador algún gestionador de toda esta información y en base a ello pedirá algún dato seguro a la capa de modelo para conectarse a alguna base de datos y así como llegó también regresa haciendo ese flujo ¿sí? entonces si es importante conocer este patrón de diseño a manera general esto lo puedes aplicar como les digo con C-Shar lo puedes aplicar con YAA o con cualquier otro lenguaje asociado que trabaje bajo MBC incluso PHP también trabaja con MBC Luis justo justo quería ahí hay unas preguntas de los asistentes por ejemplo bueno aquí Martín López nos indica por ejemplo que bueno él indica que las etiquetas ¿no? HTML son como están como descritas como un lenguaje XML probablemente también se puede comparar una similitud propiamente con la notación XML que muchos quizás algunos que ya estamos en este incursionando conocemos un poco de lo que es la programación ¿sí? probablemente sí es muy similar porque es un es un lenguaje de etiquetas ¿no? abrimos y cerramos y lo mismo que pasaba en XML ¿no? que suceden en XML por ahí hay otra consulta dice ¿la estructura del patrón MVC se puede integrar en cualquier lenguaje de programación? sí justamente era lo que creo que habíamos comentado hace un momento efectivamente el patrón se puede aplicar en diversos lenguajes de programación así es que no es algo propio de C Sharp es un patrón que tiene años creo que por ahí más de 20 años y esto ha sido aplicado y lo que hace lo que funciona bien de MVC hablándolo naturalmente porque yo podría ir a la teoría y mostrarle quizás alguna presentación o parte teórica de lo que dice el patrón pero quiero que básicamente los asistentes lo entiendan así como algo más natural que básicamente es delegar responsabilidades a cada uno de los componentes ¿sabes qué? haz tu chamba dedícate a mostrarme información para la vista mis botones mis cajas de texto mis etiquetas esto viene a ser la parte de esta B de View el componente vista el controlador es un gestionador que va a comunicarle a la vista con el modelo ¿no? tiene su propio trabajo hacer esa delegación ahora en el trabajo en el ejemplo de hoy vamos a hacer justamente todo esto y el modelo si está asociado a alguna base de datos hacer una petición a conectarse con una base de datos SQL Server utilizar un store procedure en fin ese tipo de cositas lo hacemos ya por el componente de modelo ¿no? por esta capa de modelo sí no sé si con eso ya respondió su pregunta correcto sí justo lo que estabas indicando también aquí hoy tu usuario que nos indica ¿no? el modelo puede trabajar con cualquier proveedor de base de datos efectivamente ¿no? ustedes probablemente que algunos que trabajen a nivel de base de datos sean administradores de base de datos trabajemos con Oracle con Postgres con en este caso con MySQL ¿no? SQL Server en .NET bajo Visual Studio ¿no? se puede conectar a cualquier proveedor de base de datos y creo que también cualquier lenguaje ¿no? PHP Java ¿sí? cualquier lenguaje de programación que está orientado al desarrollo de aplicaciones web si se puede conectar sin ningún problema a cualquier base de datos ¿correcto Luis? sí sí correcto era lo que justo quería agregar ahí hay una parte bonita nosotros tenemos también un curso de desarrollo de aplicaciones web con C Sharp hay una parte simpática aquí en el modelo que justamente como comentaba nuestro participante te puedes conectar a cualquier base de datos pero con una forma pues ordenada en este caso vienen los llamados ORMs para el caso de las bases de datos bueno puedes utilizar algún ORM que se conecte a diversos motores de base de datos y no es tan costoso cambiar las sentencias porque como ustedes saben yo puedo hacer en base de datos un top 5 de los primeros clientes en SQL Server pero quizás en Postgres SQL el top 5 sea distinto y en Formix o DB2 sea distinto a hacer esta sintaxis es totalmente distinta con estos ORMs nos evitamos hacer todos estos cambios nos da cierta libertad de poder solamente hacer una consulta y luego cambiar y pivotear a cualquier proveedor de base de datos es una parte bastante simpática que se ve en la capa de justamente el modelo de hecho por ahí justamente vamos a hacer algunos cursos relacionados a la capa de modelo utilizando en este caso el 1RM como Entity Brainwork que es uno de los dentro de los que se utiliza más en el mercado peruano también LinkedIn SQL también se usa a menudo entonces sí podemos conectarlos con cualquier motor de base de datos ok entonces básicamente esto era con lo que respecta a MVC no sé si hay alguna pregunta adicional sino para para ya seguir con con nuestro ejercicio no creo que ninguna más este continuamos Luis no hay problema listo perfecto entonces ya para ir al grano este es un taller bastante aplicado no quería abusar de la teoría de hecho esto lo lo podemos investigar también en las propias páginas este o en algún otro curso ya más concentrado en lo que respecta a a C-Shark con aplicaciones web empresariales vamos a ir directamente a la práctica y vamos a utilizar Visual Studio que es un producto que ustedes pueden utilizar de manera gratuita hay una versión community en la cual ha sido un esfuerzo de Microsoft ya desde hace algunos años en poder liberar sus herramientas para poder captar a más desarrolladores esa es parte de la idea al final captar más desarrolladores este entorno de desarrollo integrado llamada IDE se llama Visual Studio y nos permite justamente trabajar aplicaciones web nos permite trabajar incluso trabajar aplicaciones móviles por ahí si alguien ha escuchado de Samarin también puedes trabajarlo directamente con Visual Studio e incluso uno de los esfuerzos que hizo Microsoft en estos últimos creo yo cinco años ha sido liberar muchas cosas la versión community es gratuita les invito a que la puedan descargar si es que por ahí no la han descargado descarguenla de la página por ahí vamos a pasar el link no sé si por ahí se los pasas por el chat internamente si es que por ahí no lo tienen que es una idea totalmente gratuita así es que aprovechemos lo que nos brindan muchas de las empresas para poder también hacer nuestros desarrollos la versión community es muy completa para mí también tiene un para los que les gusta bueno estos editores de código también también tienes el visual code que es algo mucho más ligero obviamente no con todos los complementos como para desarrollar una aplicación web completa con C-Shark tendrías que hacer muchas cosas ahí porque obviamente es un entorno mucho más ligero pero sin desmerecer visual code es muy muy potente al momento de desarrollar aplicaciones web incluso utilizando lo hemos utilizado para hacer aplicaciones con Angular React para poder a trabajar el mismo HTML visual code es muy muy bueno también les recomiendo que como editor de código puedan tener visual code ¿si? entonces este entorno de desarrollo es gratuito esto lo pueden tener en casa no es tan pesado como otros como otras versiones de la IDE este 2019 está mucho incluso mucho más ligera así que lo pueden descargar directamente en la página oficial de Visual Studio ¿no? que es parte de Microsoft ok entonces ya hablando de ASP Net MBC o sea ya hablamos del patrón de diseño están delegadas las responsabilidades cada uno con sus propios con sus propias tareas y ya con ASP Net MBC fue un dentro de la de del Net Framework dice que ASP Net MBC es un marco de desarrollo de aplicaciones web es decir Microsoft lo que hizo fue cuando nosotros entramos a Visual Studio y queríamos crear un proyecto con MBC te dice ¿no? ah ¿quieres crear un proyecto con MBC? selecciona estas carpetas esta opción y nosotros te vamos a dar ya las carpetas organizadas ¿no? parte del modelo parte de la vista parte del controlador solo para que tú comiences a agregar a demanda lo que necesites sobre tu proyecto pues que estés desarrollando ¿no? crearás unas clases modelo muchos controladores muchas vistas para los usuarios o para los clientes finales en fin entonces ya nos tiene como que esta plantilla predefinida de MBC es un marco de desarrollo de aplicaciones web proporcionado por Microsoft que se basa en NetFramework también se utiliza para NetCore podemos usar este NetFramework este Framework ASP-NET MVC para desarrollar aplicaciones web que es justamente lo que trata el patrón ¿no? separación limpia de código esa es la parte que que nos ayuda mucho el como patrón de diseño MVC y ya con ASP-NET MVC que es parte de lo que ofrece Microsoft con Visual Studio el marco ASP-NET MVC es el marco más extensible y personalizable proporcionado por Microsoft bueno ya este habla del patrón de diseño también ASP-NET MVC es un framework ¿ok? es un framework básicamente que lo utilizas con Visual Studio y ya hemos hablado que MVC es un patrón de diseño de manera general ¿no? es como que del patrón de diseño una empresa lo ha tomado y sabes que yo creo aplicaciones con ese patrón ¿no? pero es parte de mi de mi framework para desarrollar ok entonces esto de esa manera general vamos a ir directamente ya a la a la parte principal para que ustedes puedan tener un marco general en lo que respecta a desarrollo web con C-Share se van a dar cuenta que es súper sencillo Visual Studio ha mejorado con respecto a la idea un montón así es que nos ha hecho la vida mucho más fácil ok para esto yo ya tengo instalado Visual Studio en este caso Visual Studio 2019 voy a habilitar aquí mi Visual Studio 2019 ¿sí? por ahí si los participantes están también tienen instalado genial si tienen Visual Code igual me pueden seguir con el código les voy a compartir hay un complemento genial para los que por ahí no conocen que es el Live Share o Share Live Share que básicamente nos permite ver el código en tiempo real no todo lo que yo voy ejecutando ustedes puedan verlo quizás en tiempo real para que puedan tomar sus apuntes copiarlo igual el código fuente al final se los vamos a enviar también seguro luego de esta presentación aquí tengo el Visual Studio 2019 así inicia acá le podemos dar crear un proyecto aquí le voy a dar la opción crear un proyecto esta es la primera pantalla bueno esto ya es la segunda pantalla que me brinda Visual Studio recuerden que estaba aquí y dentro de tareas iniciales por ahí si está en inglés New Project dentro de las plantillas te dice que vas a utilizar acá tienen una infinidad de plantillas si quieres trabajar aplicaciones de consola en una pantalla negra si quieres crear solamente bibliotecas de clases utilizar como .net tenemos hay que comentarlo también la parte de Net Framework y la parte de Net Core hoy día vamos a hacer un ejercicio tranquilamente con el Net Framework pero esos cambios que han hecho sobre Net Framework y Net Core no son tan complejos voy a ir por una parte muy general para que ustedes también puedan tener un punto de partida que a veces ese es el punto de partida que a veces nosotros los que queremos desarrollar necesitamos otro día vamos a no sé a aprender Python y queremos un ejemplo chiquito para poder entender cómo funciona y luego de eso ya nosotros podemos investigar podemos buscar ejemplos y podemos revisar aquí también voy a dar un concepto general con aplicaciones web dice ASP Net Net Framework selecciono aquí les va a aparecer el lenguaje de programación en el cual van a trabajar en este caso y para el taller vamos a trabajar con C Sharp así es que estoy utilizando aplicaciones web ASP Net Net Framework C Sharp y bueno aquí les va a aparecer una lista quizás una lista grande lo que hago yo es colocar aquí donde dice buscar plantillas puedo escribir web ah perdón creo que se fue voy a escribir web aquí para que vaya filtrando y voy a utilizar la opción esta que dice hay una que se parece muy parecida ojo aplicación web ASP Net punto Net Framework pero con C Sharp porque si elijo esta parte esta que está aquí me dice que está con Visual Basic recuerdan que en Visual Studio tenemos para trabajar con C Sharp con Visual Basic punto Net por ahí tenemos J Sharp también pero en este caso vamos a utilizar C Sharp aplicación web ASP Net punto Net Framework entonces por favor a veces se nos se nos complica y nos confundimos seleccionamos el primero pero nos damos cuenta que está en otra lenguaje entonces voy a utilizar este justo aquí nos dice puede crear aplicaciones ASP Net Web Forms que es una forma de trabajar también que es una de las que con las que inició Visual Studio yo recuerdo haber programado en Visual Studio 2005 hasta la fecha estoy desde la versión 2005 hasta la versión 2019 igual con base de datos me pasó con SQL Server 2000 hasta el 2017 que estén instalados entonces aquí seleccionamos y le damos siguiente nombre del proyecto yo le voy a colocar aquí el nombre del taller en todo caso mi con Camel Case mi primera aplicación no coloquen tildes para el nombre del proyecto mi primera aplicación Web no le voy a colocar C-Shard no quiero complicar también con los caracteres especiales recuerden Visual Studio es muy gringo es un es un es una idea pues que para el lenguaje de allá bueno no tienen tildes no tienen nada eviten tratar de colocar ese tipo de caracteres o caracteres especiales sobre todo en los nombres también de los proyectos porque a veces nos da conflicto le he colocado mi primera aplicación Web la ubicación es donde va básicamente guardarse su proyecto entonces voy a colocarle que se va a que se agregue directamente en este esta carpeta Repos de repositorios y por defecto tengo el check seleccionado colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio como para comentarles cuando hablan de solución es básicamente que una solución pueda contener muchos proyectos o sea yo podría tener un proyecto web y podría tener quizás adicional en esta solución una biblioteca de clases y poder tener un proyecto de consola y poder tener infinidad de proyectos en una sola solución entonces te dice que la solución y el proyecto que es mi primera aplicación web van a grabarse en el mismo directorio si yo creo que se grabe directamente ahí y para el framework en este caso también por la versión del visual studio me dice que puedo trabajar con la versión 4.7.2 hay versiones anteriores quizás si algún participante tiene el visual studio 2015 2017 les puede aparecer alguna versión inferior para el ejemplo no va a haber variaciones incluso en muchos de los ejemplos que también realizamos o que ustedes puedan realizar más adelante con conexión a base de datos por ahí el cambio del framework es mínimo hay cositas que cambian pero es muy poco ok entonces el net framework 4.7.2 ahí está seleccionado y incluso acá nos dice C Sharp todas esas etiquetas que tiene asociado al proyecto y aquí solamente le voy a dar crear yo lo único que he colocado es el nombre del proyecto le vamos a dar crear y aquí viene una parte importante como les había comentado hace unas creo que las láminas anterior puedes trabajar desarrollando aplicaciones con C Sharp aplicaciones web con C Sharp pero podrías utilizar una plantilla web forms que es con lo que salió el mismo Visual Studio con una propuesta inicial incluso era con Visual Basic en esos tiempos luego también hizo la compatibilidad con C Sharp pero en este caso vamos a utilizar MBC pero lo que voy a hacer es no utilizar la plantilla MBC porque aquí me da una serie de ejercicios un ejercicio base de cómo trabaja MBC yo lo que voy a seleccionar es una plantilla totalmente vacía limpia no tiene ningún contenido pero le voy a dar el check aquí donde dice agregar carpetas y referencias principales le vamos a dar un check en MBC es decir tengo mi plantilla totalmente vacía pero utilizando MBC lo que va a hacer ahí Visual Studio es crearme las estructuras de modelo vista controlador todas estas carpetas que ya o estos componentes que hemos hablado en la presentación lo voy a dejar listo para yo comenzar a agregar cada uno de mis clases o los HTML en la parte de la vista correspondiente entonces coloco vacío y MBC y luego le vamos a dar crear a este botón que está en la parte inferior le vamos a dar crear y ahí vamos a ir creando mi primera aplicación web mientras va creando el proyecto para los que les les había comentado también con lo que respecta al Visual Code si me quieren seguir también con el código porque en el caso no tengan el Visual Studio voy a utilizar para este ejemplo y para por ahí ustedes también lo puedan aprovechar o conocer hay un plugin alguna herramienta que ha desarrollado Microsoft creo que hace dos o tres años atrás que se llama Live Share que básicamente nos permite ver el código en este caso el código que yo voy a realizar ustedes lo pueden ver en tiempo real en sus máquinas porque a veces sucede estamos haciendo una presentación como ahora en una reunión y algunos tienen diferentes monitores algunos un monitor más pequeño un monitor más grande no se ve bien el código hay que hacerle zoom entonces aparte de que vamos a grabar obviamente este video para que ustedes lo puedan revisar también le voy a dar la opción para que puedan ver el código en tiempo real y puedan tomar quizás algún apunte o para que lo conozcan porque quizás cuando ustedes quieran trabajar en un proyecto ya real imagínense que son tres personas y ahora por el confinamiento todavía con mucho más razón si alguien vive aquí vamos a ponerlo en Surco en Miraflores en San Martín de Porres en El Callao podrían utilizar este complemento y todos podrían programar a la vez y no tendrían que incluso utilizar estos versionadores de código como JIT que sí creo que son necesarios pero podrían programar en paralelo alguien hace la línea de la 1 a la 20 el 1 a la 20 el 1 a la clase es genial lo que ha hecho en este caso Visual Studio para poder hacer esos trabajos colaborativos ahora les voy a explicar para los que quieran incluso utilizar ese complemento aquí tengo el lecture si es que por ahí no lo tienen instalado lo que pueden hacer es instalar ese complemento dentro de de su entorno o de su proyecto ahora para poder instalar complementos actualizaciones existe el el Nugget Package Manager que básicamente es este ahora les voy a explicar les voy a dar ah ya bueno aquí ya estamos en el proyecto aquí tengo la solución mi primera aplicación web y se llama básicamente el mismo nombre al proyecto web aquí tengo un proyecto web yo podría tener dentro de esta solución muchos de los proyectos ya sea en consola ya sea un proyecto como una biblioteca de clases en fin entonces mi primera aplicación web es mi proyecto web les decía sobre el Nugget Package Manager para poder utilizar estos complementos tengo que darle clic derecho a referencias y le pueden decir administrar paquetes Nugget no sé si llegaron a ver esa opción dentro seleccionan referencias o creo que le pueden dar en cualquier lado no sé aquí sí sobre todo siempre le doy en referencias administrar paquetes Nugget y le va a dar un entorno así como para poder en algún momento actualizar algunas versiones que tengan de su proyecto en este caso por ejemplo dentro de examinar yo podría utilizar ese ese complemento ahí está que es este de aquí en mi caso ya sale como instalado si ustedes por ahí me quieren seguir a la par también si gustan podrían instalar esto o no hay ningún problema yo lo estoy mencionando ahora para algo complementario pero podemos seguir la la el taller para que ustedes también este en algún momento quizás me pregunten en qué parte hay que enfatizar o en qué parte por ahí hay que hacer algún no hayan entendido y por ahí que hacemos la corrección de código bueno este es el complemento yo también voy a voy a compartírselo en este caso a ustedes por el chat lo voy a compartir a Luis también para que él este a ver vea si todo está correcto voy a hacerla voy a tener instalado este live share le sale una pestaña aquí incluso cuando lo instalan creo que les aparece una pestaña por acá otras ventanas de ver otras ventanas aquí está live share listo ok entonces aquí este yo puedo compartir iniciar sesión incluso tenemos un shortcut acá arriba creo que ya lo colocó un shortcut aquí arriba iniciar sesión de colaboración ahora para hacer esta colaboración de código para que todos puedan trabajar a la par que se ve que es algo a mí realmente me parece genial lo que han hecho aquí ya le da compartiendo porque yo estoy autenticado pero que les va a pedir que se autentiquen con alguna cuenta Microsoft ya sea de Outlook o de JITCAP como ustedes saben también Microsoft adquirió hace unos años JITCAP así es que pueden autenticarse con alguna de las dos cuentas y ya entonces ya les va a permitir hacer ese tipo de colaboración aquí ya lo ha compartido dice el vínculo de invitación se ha copiado en el portapapeles envíenlo a cualquier usuario de confianza o haz clic en más información yo les voy a colocar pero solamente de solo lectura o sea tú puedes decirle a tus compañeros que colaboren con tu código de manera real y todos escriban a la vez bueno hay que hacer algo más que todo ordenados en este caso yo de solo lectura pero que ustedes puedan ver el código más no lo puedan modificar para que tengan como una guía y yo puedo ir dándole algunas pautas también con lo que respecta al código entonces le voy a colocar hacer solo lectura ahí está y dice uso compartido de solo lectura ahí copio el vínculo y aquí se los voy a compartir también en el chat como les digo si tienen hasta incluso visual code ahí les va a preguntar ahí les pasé el link obviamente esto es complementario si ustedes por ahí no por ahí no les no quieren usarlo no hay ningún problema esto lo podemos ir viendo ya directamente con la proyección y por si acaso les he compartido no sé si Luis para que vean aquí los participantes cómo se ve más o menos esa presentación voy a dejar de compartir para que tú nos enseñes cómo se ve ese link correcto Luis sí justo aquí tengo el link en algunos instantes correcto ahí estoy compartiendo mi pantalla sí voy a correcto entonces aquí tengo la herramienta del visual studio visual studio code voy a dar click aquí en el link que Luis está compartiendo me va a abrir el navegador y me va a solicitar que abra en este caso este visual code ¿no? como ya lo tengo ejecutado no hay ningún problema pero un momento mientras viene este cargando en este caso esta herramienta claro lo que hace ahí es compartir el proyecto básicamente ¿no? o sea algunos de los archivos del proyecto incluso en el navegador Luis creo que hay alguna opción de compartir en el browser nada más ahí también justamente lo acabo de ver ahí en tu navegador ah sí si no tienes visual studio puedes ver en vivo la sesión desde el browser ¿no? ahí dicen claro también nos pide eso creo que me tienes que dar el permiso Luis ah sí lo que pasa es que me va a llegar la notificación justamente cuando ahí está a ver este a mí me también lo podemos hacer desde el browser ahí creo ejemplo ya le di click en el en el navegador claro a ver entonces ya me llegó tu notificación voy a me está solicitando el inicio de sesión que esto de aquí es fundamental ¿no? para poder este voy a ingresar con mi cuenta en este caso de personal esperamos unos instantes aquí está ¿no? ya visualizamos por ejemplo Luis a ver si puedes dar alguna puedes digitar algo puedes abrir algún archivo por ejemplo ahí está no ahí por ejemplo recibimos una una etiqueta de color amarilla ¿no? con el nombre de Luis Chang ¿sí? y por ejemplo él se está desplazando bajo el archivo ¿no? en este caso creo que es el web config y se puede visualizar que yo puedo solamente visualizar lo que Luis viene agregando ¿no? ahí está por ejemplo está agregando un texto en la parte en la sección de configuración ¿no? entonces sí aquellos que por ahí tengamos el link para poder utilizar esta herramienta y nos puedan seguir ¿no? lo pueden utilizar sin ningún problema entonces este voy a dejar de compartir para que Luis por ahí pueda continuar con el ejercicio sí gracias por ello sí como les digo a mí me gusta mucho este live share esto incluso cuando bueno también también dicto estos cursos de desarrollo de aplicaciones web y tengo alumnos que están en diversos lugares y dicen el JIT se me hace complicado profesor porque es todo un mundo ¿no Luis? Luis ahora también nosotros hemos trabajado en muchos proyectos de desarrollo e incluso hemos trabajado con JIT y bueno la curva de aprendizaje es mediana ¿no? hay cositas ahí que tiene el JIT que uno tiene que aprenderlas y cuesta pero este tipo de herramientas nos hace que justamente todos trabajemos en tiempo real ¿no? incluso podemos colaborar ahí en ese instante en el mismo proyecto sin hacer los cómics que claro tiene sus ventajas hacer los cómics bueno ya las personas que conocen en temas de JIT el versionador de código si es una de cierta forma es una es una ventaja tener versionado ¿no? de momento pasa algo regresas al código anterior pero bueno ahí les comentaba justamente no quería un poco simpatizar mucho pero no quería este dejar de mencionar ello así que creo que pueden utilizarlo y puede ser algo súper importante bien regresamos al proyecto entonces para no para no estudiar el proyecto bien si les había comentado aquí en models yo creé mi este clase clic derecho agregar clase y dentro de esta clase solamente lo que he digitado es esto ¿no? crear un atributo este string id producto get and set descripción vamos a ponerle un tercer atributo aquí a ver vamos a escribir public como va a ser el precio le voy a colocar que es un double ¿no? es un tipo de dato para que podamos asignarle algún decimal precio igual con los get and set y una fecha le voy a decir date time voy a colocar fecha de producción por ejemplo fecha producción y con estos get and set ahí está ¿sí? solo he creado esos cuatro esos cuatro atributos por si acaso esto que dice cero referencias hace este énfasis en lo que si en algún lugar del proyecto tú has llamado a ese id producto se van agregando en este caso nadie está llamando a id producto por eso que me sale cero referencias por si acaso esto no ha sido codificado es una ayuda de Visual Studio es una especie de un hint tenemos cuatro atributos el id producto la descripción el precio y la fecha de producción strings porque van a ser totalmente textos estos dos double que es precio y una fecha de producción que va a ser date time fecha y hora bien hasta aquí creo que estamos estamos bien ok entonces este ya creamos nuestro modelo nos tocaría crear por ahí nuestro controlador si como creamos un controlador aquí dentro de controles recuerden deberíamos de crear en las carpetas correspondientes porque a pesar de ello que te deja las carpetas tú podrías crearlo fuera también pero eso te va a dar un desorden un dolor de cabeza terrible luego cuando le hagas el mantenimiento correspondiente así es que deberíamos respetar las carpetas que nos ha generado Visual Studio en este caso controllers ahí deberíamos crear nuestro controlador vamos a crear nuestro controlador clic derecho agregar ahora si controlador clic derecho en controllers agregar controlador y ahí está tenemos nuestros controladores bueno hay unas plantillas también para los controladores yo voy a elegir la que dice controlador de MBC5 en blanco dice controlador de MBC5 en blanco voy a seleccionar y le voy a dar agregar controlador de MBC5 en blanco le voy a dar agregar me dice ¿cómo se va a llamar un controlador? ahora todos los controladores tienen que tener un sufijo controller por eso que ahí me indica nombre controlador default controller el sufijo lo voy a dejar tal cual si yo quiero agregar controladores tengo que hacer el cambio justamente en esta parte azul en esta parte azul le voy a colocar solamente ventas para que quede como el controlador ventas controller ¿si? de esa forma es ideal trabajarlo también aquí a nivel de controlador ventas controller entonces ahí le voy a dar agregar ahí está generando nuestro controlador y ya ha creado nuestro controlador justamente de ventas ahora esto era lo que les comentaba las páginas cuando nosotros hacemos referencia a las páginas desarrolladas bajo ASPN MVC nosotros no especificamos HTML o sea nos sucedía quizás en algún otro lenguaje o cuando desarrollamos o diseñamos páginas web si quiero ir al index tengo que colocar index.html quiero ir a no sé mis productos misproductos.html lo que hacemos referencia nosotros aquí en este tipo de proyectos nosotros hacemos referencia a las acciones que vienen a ser estos llamados action result y si efectivamente un action result o alguna acción está casi siempre relacionada a una vista pero de esa forma tenemos que acceder ok entonces para para darle solamente algún ejemplo general aquí les voy a este comentar que por ejemplo este action result index que ha creado dice que tiene retorno a una vista pero si se dan cuenta en nuestras vistas también agregó miren cuando creamos el controlador nos ha agregado una carpeta venta pero no tiene ninguna vista asociada como yo valido que este action result esté asociado a una vista lo que yo recomiendo es que ustedes le puedan dar clic derecho dentro de este action result y le dan ir a la vista y si le sale este error es porque te dice no se encuentra ninguna vista que coincida ¿por qué? porque si tú has colocado return view sin especificar parámetros lo que va a hacer es buscar alguna vista que esté con el mismo nombre de este action result es decir está buscando una vista index y como no existe te dice obviamente que no se encuentra ninguna vista que coincida entonces para esto bueno la podemos crear yo voy a crear esta vista index a ver vamos a ver clic derecho recomiendo crearlo por aquí porque por lógica quizás podríamos decir hay que crear la vista mejor voy a la carpeta y agrego la vista yo recomiendo hacerlo por acá porque de cierta forma estamos indicando que el action result está asociado a muchas vistas o a una a una vista en particular un controlador podría tener muchos action result aquí tenemos uno yo podría ir creando como lo vamos a hacer hoy varios action result y cada uno de ellos está asociado a alguna vista en particular después vamos a ver otro tipo de result también para poder devolver otro tipo de datos ok action result index entonces retorna una vista index pero que no existe vamos a crear esta vista ¿cómo creo una vista aquí? clic derecho agregar vista dentro del código dentro del código clic derecho agregar vista y por ahora voy a dejarlo me dice nombre de la vista index todo lo voy a dejar por defecto solamente le voy a dar agregar y ahí está si? si se dan cuenta ahí tienen ahí bueno ahí está creando nuestra vista perfecto listo entonces aquí tenemos ya nuestra primera vista voy a darle un poco de zoom para que ustedes puedan ver tiene un H2 pero miren aquí ya estamos viendo algo nuevo no se asusten ese arroba llaves proviene incluso de de hace mucho tiempo que antes era creo que porcentajes ¿no? se acordará también con lo que hemos visto en una serie de proyectos de esos con scriptlets pero bueno ya aquí con con las aplicaciones web con C Sharp estas combinaciones de C Sharp con HTML son las llamadas este llamado Razor que por el nombre tiene un nombre medio extraño que luego más adelante se convierte en Blazor más me suena a un Pokémon que que a otra cosa que un componente pero Razor justamente es eso ¿no? trabajar un poco C Sharp con HTML en paralelo ¿por qué? porque el C Sharp nos va a dar el dinamismo este para poder trabajar objetos para poder hacer estructuras repetitivas en fin y combinarlo con el HTML porque básicamente esto es lo que ve el usuario así es que aquí tendríamos que hacer todos los cambios por ahora no lo voy a tocar voy a dejar tal cual este que dice viewback.titulo dice index y bueno ya que justamente hace mención a viewback.titulo les este aquí les voy a comentar algo ¿no? todas las vistas si estamos a este nivel todas estas vistas por ejemplo index heredan de si ustedes se han dado cuenta hay una carpeta que dice este compartidos y layout compartidos layout si ustedes entran aquí hay un código bueno de HTML cierras HTML abres body cierras body y tiene una serie de código ahí relacionado ¿sí? así es que este incluso aquí está el viewback.titulo ahora ¿qué es lo que les iba a comentar? que esta vista que hemos creado si ustedes se dan cuenta ustedes me van a me van a mencionar y decir oye pero aquí no hay HTML cierra HTML ¿dónde está el HTML? ¿no? porque incluso el formato dice HTML aunque dice CS HTML es bueno mencionarlo también porque dice que es C Sharp HTML .cs HTML entonces ¿dónde está todo esto? como les dije estas vistas que vamos a ir creando a este nivel por defecto van a heredar de él lo que contenga el layout y claro como ya tenemos el layout con el HTML ya no coloca ya no coloca directamente Visual Studio ese código porque lo está heredando está reutilizando y aquí tú vas a colocar solamente la parte central ¿no? que justamente es la parte del 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 cuerpo ¿no? del cuerpo de la página ok entonces para que se den cuenta este aquí voy a colocar solamente en esta H2 ¿se acuerdan que es un es un básicamente un texto con cierto tamaño le voy a colocar bienvenido a las aplicaciones web con C Sharp voy a grabar ahí está y hasta ahora tengo esto nada más no he programado absolutamente nada entonces para hacer el ejemplo y para que ustedes vean como está funcionando todo ello vamos a ejecutar la aplicación ¿cómo ejecutamos la aplicación? le pueden dar F5 o pueden seleccionar esta opción que dice en este caso IIS Express ¿sobre qué navegador? ustedes eligen el navegador en el cual van a ejecutar a mí me gusta ejecutarlo en Firefox pero pueden ejecutarlo en Chrome en Explorer en Edge o en algún otro navegador sí entonces voy a ejecutar por defecto yo lo tengo en Firefox si ustedes lo corren en Chrome no hay ningún problema yo le voy a ejecutar ahí F5 o presionan este botón se supone que si no hemos hecho cambios fuertes en realidad hemos agregado una vista nada más y hemos puesto un texto no debería de haber nada complicado ahí ahí vamos a esperar que ejecute correcto Luis mientras vamos esperando que va ejecutando la aplicación hay una pregunta de un participante que dice existe alguna bueno Razer tiene alguna versión o me imagino o está afilado o está alineado a la versión de NetFramework sí este está bastante alineado o sea no he visto que directamente esté versionado e incluso en todos los proyectos que hemos trabajado por ahí no ha variado del mucho Razer así que se ha mantenido tal cual casi se salía por ahí algunas mejoras algo pero o sea directamente versiones más que todo está relacionado a lo que es el NetFramework en este caso van haciendo esos ajustes directamente creo que con el mismo NetFrame que Razer así lo hayas aprendido en el 2015 por ejemplo 2017 2020 y por ahí algún ajuste que hizo el mismo NetFramework debe ser muy 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 bajo así es que este no habrá ningún problema si con temas de compatibilidad incluso correcto gracias Luis gracias de todas maneras estamos ahí para alguna inquietud pregunta lo pueden hacer a través del chat de todas maneras en cualquier instante se le puede interrumpir un momento Luis para que nos pueda dar un alcance acerca de lo que venimos realizando muy bien Luis terminamos con el ejercicio si listo gracias gracias por el pase aquí era lo que les comentaba miren no sé si ahí se ve mi navegador de Firefox si se visualiza correctamente cuando se ejecuta nos manda localhost el nombre del puerto por el cual va a salir la aplicación en este caso está utilizando el 44390 y dice ventas index yo voy a colocarlo así como un proyecto desde cero claro aquí no hay ningún recurso recuerden cuando nosotros especificamos las páginas o alguna página en particular si alguien que no conoce nada de aplicaciones web dice quiero entrar a la autenticación al login entonces lo más probable es que quiera acceder al recurso directamente al HTML y para el caso de C Sharp con este ASP NTMBC lo que hace básicamente es hacer referencia a una acción en este caso un action result y como es la línea de los action result cuando uno quiere especificar por ejemplo la página que hemos creado siempre tiene dos hasta tres niveles por ejemplo a ver aquí tenemos localhost 44390 si yo quiero entrar a este index cshtml no puedo especificar el cshtml lo que yo tengo que especificar es a qué action result quieres entrar si entonces si yo quiero entrar a este action result y que este action result luego ingrese a la vista es otra cosa porque yo podría ingresar a esta vista que tiene el mismo nombre que sería lo mismo colocar aquí dentro incluso index o alguna otra vista o redireccionarlo a otro action result entonces si yo quiero entrar aquí tengo que decirle ah ya cuál es la ruta de mi proyecto controlador y luego action result entonces cuál es mi controlador ventas control y en ventas control yo quiero entrar a el action result index entonces cómo podría entrar desde el navegador una petición por get sería ventas slash y el action result a lo cual ustedes quieran entrar index por ejemplo por eso que entra a el texto de bienvenida bienvenido a las aplicaciones web con C Sharp entonces primero lo que va a hacer es entrar aquí y luego le va a decir retorna a la vista y cuando le dice retorna a la vista lo que va a hacer es entrar aquí y va a mostrar el texto bienvenido a las aplicaciones web con C Sharp esa es la ruta que va a dar revisando o sea no estamos especificando el cs html directamente vamos a hacer otro ejemplo voy a cerrar la aplicación hay un botón ahí de detener y en ventas controller por ejemplo si vamos a crear un un registro por ejemplo vamos a crear un registro directamente con un formulario voy a crear otro action result incluso aquí en el formato te dice que es una petición por get vent ya que podría haber alguna petición por post recuerden la petición por get es la que nosotros colocamos en la url o sea la que digitamos ahí en el navegador si es la que digitamos directamente ahí en el navegador así es que por eso que hacemos referencia a este action result ahora vamos a ir con otro action result vamos a crear action result vamos a llamarla registrar aquí vamos a crear nuestro formulario aquí tendría que decirle return a ver vamos a ponerle return return view que estoy indicando con esto si se entendió la idea anterior este cuando retornaba aquí return view es que voy a retornar una vista con el mismo nombre de mi action result index al menos debería existir por eso que si me devuelve ya la hemos creado incluso aquí están en las views 20 para este caso este action result que se llama registrar también dice return view entonces que va a querer devolver una vista con este nombre registrar claro aquí si le doy clic derecho ir a la vista me va a salir el error porque no hemos creado ninguna vista registrar no sé si me dejo entender ahí lo que deberíamos hacer es crear si yo le hago acá sí ir a la vista me va a la vista index.cshtm porque esta sí existe es lo mismo hacer eso o colocar aquí index ¿si? porque aquí yo podría especificar otra vista y si no especificas nada es porque le estás indicando que retornas la vista con el mismo nombre del action result para registrar ah estoy retornando una vista con el mismo nombre del registrar como no existe me dice me sale ese error entonces lo que debería hacer es crear esta vista registrada ¿cómo crea una vista? recuerden no les recomiendo que creen por aquí es de cierta forma para mí más ordenado hacerlo directamente desde el action result seleccionan dentro se seleccionan dentro del action result clic derecho agregar vista y ahí está y por defecto les va a dar justamente el nombre de la vista registrar también no voy a tocar absolutamente nada que me dé el nombre propio del action result y le voy a dar agregar y miren ya tengo dos vistas pero que están relacionadas a diversos action result y este dice registrar le voy a colocar registrar pantalla si para un ejemplo nada más vista 2 no sé voy a colocarlo así cualquier texto para diferenciar ahora vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y aquí creo que ya muchos nos vamos a dar cuenta cómo especificar el recurso que quizás si venimos del lado del diseño web podemos decir si especifica el html pero no lo que especificamos es justamente un action result ahí vamos a correr el ejemplo ok se dan cuenta ventas que viene a ser mi controlador ah y eso es algo importante es decir en ventas nuestro controlador se llama ventas controller como ustedes vieron pero yo no tengo que especificar controller tengo que indicarle solamente sin el sufijo ventas si creo otro llamado no sé recursos humanos solamente coloco recursos humanos pero internamente será recursos humanos controller estoy en registrar y me han mostrado registrar vista 2 si yo quisiera ir a index esta que esta que nos indicaba bienvenido vamos a entrar al controlador esta que nos daba justamente bienvenido a las aplicaciones web con C Sharp que tendría que hacer como está dentro del controlador especifico el action result index ahí está se dan cuenta yo especifico el action result y si el action result está está especificando directamente a una vista en particular de esa forma se manejan los flujos aquí en este en ASPNet MBC utilizando obviamente C Sharp ok aquí he creado dos vistas pero que están asociadas sabemos a un action result ya tenemos justamente los componentes miren hemos creado un controlador ventas tenemos views tanto index como registrar y dentro del modelo hemos creado product ok entonces para este ejercicio lo que vamos a hacer es hacer un registro simple de productos mantenerlo en sesión por algún momento este para poder ver algunos cambios ahí relacionados listo entonces este hasta aquí bueno no sé si tienen alguna pregunta adicional a que voy a comenzar a editar lo que sí les iba a comentar lo siguiente este proyecto por defecto y es algo de las apuestas que dio en su momento el mismo Visual Studio con Microsoft nos crean si se percataron una carpeta content en la cual utilizan Bootstrap pero que es Bootstrap Bootstrap es un framework de hojas de estilo es decir nosotros antes colocábamos nuestras hojas de estilo directamente en alguna vista en particular bueno lo que han hecho y la apuesta que dio en ese momento Visual Studio también es que por defecto en los proyectos incluían Bootstrap para poder utilizarlo fácilmente por eso que muchos se han dado cuenta Bootstrap este incluso muchas de las páginas web yo he visto en Perú son muy parecidas con temas de los botones son del mismo color las mismas cajas de texto son muy muy similares y es porque muchos utilizan Bootstrap porque es un framework que lo utiliza el entorno pues en desarrollo de aplicaciones empresarial y miren si ustedes entran aquí al archivo bootstrap.cs acá no vamos a tocar absolutamente nada solamente voy a abrir el archivo para que ustedes puedan ver que tiene y ya tiene especificado bueno una serie de código relacionado a las hojas de estilo que vamos a reutilizar a mi parece genial lo que hace Bootstrap también con la ayuda visual que nos va a dar así que lo voy a dejar ahí pero si ustedes se dan cuenta dicen acá visiten la página web que es getboostrap.com y por defecto me crea con la versión 3.4.1 entonces este aquí si bueno yo voy a entrar aquí a la página getboostrap.com no sé si ahí se está viendo mi navegador Bootstrap ya está en la versión 4.5.x porque se debe estar según la versión lo puede lo puede soportar la 1 la 2 la 3 y Visual Studio me ha creado con esta versión 3.4.1 entonces si ustedes dicen no pero por qué me ha creado una versión antigua yo quisiera una versión actual este cómo lo podría actualizar bueno lo que se nos podría poner en mente es que actualicemos directamente el archivo la sugerencia aquí es que voy a detener mi aplicación es que lo hagan directamente con el Nugget Package Manager al igual que les mostré el complemento de Live Share igualito lo pueden hacer con el Bootstrap voy a darle clic derecho en referencias administrar paquetes Nugget y miren vayan a la pestaña que dice actualizaciones o revisen esta pestaña y lo que va a decir es lo siguiente yo tengo dice yo tengo mi proyecto la versión 3.4.1 pero la puede actualizar a la versión 4.5.2 ah genial entonces si lo va a hacer el mismo administrador de paquetes perfecto ahora también me dice que GQuery está desfasado y algún otro complemento del compilador les quería comentar que Bootstrap va muy amarrado también por el tema de Javascript de GQuery entonces por si acaso también hace referencia a la librería de GQuery si ustedes ven aquí en una carpeta scripts también tienen Bootstrap y tienen GQuery entonces si ustedes dicen voy a crear mi proyecto pero me gustaría trabajar con lo más actual con la 3.4 al menos la versión estable podrían actualizar directamente desde acá yo podría seleccionar Bootstrap GQuery este no este lo voy a dejar solamente ahí por defecto le voy a dar actualizar y lo que va a hacer es justamente pedirnos quizás algunos cambios voy a dar aceptar y para que mientras va actualizando les quería mostrar aquí a ver no sé si estaba aquí en el a mi página ya se cerró no sé si alguien se percató pero en nuestra página nos apareció una barra negra en la parte superior que hablaba de la aplicación ahí va actualizando miren ustedes van viendo se van actualizando los archivos y si hubiera algún error en la actualización les va a mostrar aquí el error perfecto sí hay un par de preguntas de las en este caso de los participantes ¿no? por ejemplo bueno creo que esta parte esta pregunta está orientada a lo que quizás vas a hacer más adelante y si se puede enviar variables desde el controlador hacia la vista ah sí claro sí justo eso es lo que es la parte que vamos a ver este haciendo un ejercicio simple espero nos nos gane el tiempo pero vamos a hacer un CRUD y de hecho vamos a tener que enviar este y recibir valores incluso ¿no? al controlador recuerdan el controlador viene a ser como el agente de aduana y es el que gestiona la vista y el modelo entonces él va a ser el el policía de tránsito el que va a dejar pasar o no dejar pasar quizás cierta petición y vamos a tener que enviar alguna variable seguro para poder mostrarla en la vista si lo vamos a hacer ahora justamente perfecto y la otra pregunta que se tiene bueno nos indican que por ahí ven al package manager como tal vez como maven o el gradle ¿no? no sé si nos confirmas si es si es parecido como el maven creo que creo que podría ser alguna similitud como el maven este si alguien ha visto notes se parece al note package manager ¿no? al NPM que es un administrador de paquetes o sea cuando quiero utilizar algún complemento ¿sabes qué? ahorita se me ocurre utilizar algo que me ayude a trabajar con JSON ¿no? bueno aquí estoy en actualización en examinar Newtonsoft JSON o pues este es un gestionador de paquetes básicamente si en algunos otros lenguajes tienen algún nombre muy similar creo que sí no sé si Luis tú también que también has revisado estos conceptos porque tienes experiencias también en temas de programación con Java este no sé si directamente estaríamos hablando del maven ahí sí exactamente ¿no? este cuando hablamos en este caso de lenguaje de programación como Java ¿no? en Eclipse o NetBeans ¿no? soporta ese tipo también de administrador de paquetes ¿no? para poder agregar nosotros algunas dependencias ¿no? y a nivel de Gradle obviamente ¿no? a nivel de desarrollo de aplicaciones móviles ¿no? por ejemplo Android Studio utiliza Gradle para poder agregar ¿no? librerías o componentes a nuestro proyecto ¿no? sí claro que Visual Studio nos proporciona una un visor ¿no? algo un poco más visual ¿no? en cambio a nivel de de Maven o Gradle la tenemos que implementar ¿sí? bajo o propiamente escrito ¿no? en cambio aquí Visual Studio nos facilita un montón porque como Luis Chan lo acaba de demostrar ¿no? este elígito al paquete y automáticamente busca ¿no? selecciona y lo importa directamente ¿no? ni creas ¿ah? porque este para que sean interesantes aquí también en Visual Studio lo mismo que haces aquí visualmente como tú bien has dicho lo puedes hacer acá por ejemplo si quisiera instalar Entity Framework y si me sé la sentencia podría decir Install Entity Framework ¿no? entonces algo así o sea sí se puede hacer de esta consola no tan visual ¿no? pero para los que quieren dejarse quizás hacerlo algo más simple porque a algunos desarrolladores sí les gusta utilizar la consola que me parece este bien en 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 Note también es algo muy similar ¿sí? así es que este sucede lo mismo pero bien como bien lo dijo Luis también esto es mucho más visual que otros quizás ¿no? otros no tienen estas ventajas de poder traer este tipo de visores que algunos pueden estar de acuerdo o no con el tema visual pero bueno al final nos ayuda a nosotros a nivel del proyecto así que bienvenida a cualquier ayuda correcto muy bien Luis continuamos entonces con el ejercicio perfecto gracias entonces bien estamos aquí en el registrar recuerden que ya habíamos generado si ustedes se dan cuenta aquí en nuestras views ventas miren nuestro controlador ha creado su propia carpeta ventas de vistas y tenemos dos vistas index y registrar con esta actualización que hemos hecho del GQuery y del en este caso del Bootstrap voy a entrar por ejemplo a Content ¿se acuerdan que teníamos la versión 3.4 y tanto? bueno voy a entrar nuevamente si ustedes pueden ver ahí ya está actualizada la versión 4.5.2 si no he tocado el archivo el MPM también lo hizo por nosotros así que genial incluso el GQuery también lo ha actualizado bien ¿qué nos tocaría? bueno voy a ejecutar nuevamente la aplicación ustedes saben que cuando hay actualizaciones de versiones hemos ido de la versión 3 que fuera de la versión 3.4.1 a la versión 3.4.2 como que es un cambio menor es un cambio leve pero no tan fuerte en este caso de ir de la versión 3 a la versión 4 por eso que es recomendable cuando tenemos aplicaciones ir migrándolas de a poco porque luego es un dolor de cabeza migrarte de una versión 1 a una versión 5 ya no es compatible tienes que ir por etapas a la 2 y luego ir a la 3 y luego ir a la 4 a la 5 es recomendable que vayas actualizar por temas de seguridad también por nuevos cambios pero miren ahora vamos a entrar a ventas al índex al que nos daba la bienvenida ventas índex bienvenidos a aplicaciones web pero si se dan cuenta miren aquí había una franja negra ¿qué pasó con la franja negra? bueno es que la versión 4.1 4.5 punto y tantos hubo un cambio en ese en ese navbar que nos daba bootstrap como me doy cuenta miren si si les había comentado aquí en índex ¿no? todas las páginas heredan de un layout superior que es este layout que está aquí en vistas compartido layout entonces todo se heredan de acá por eso que sale el nombre de aplicación todo esto nos dice my ASP net application ¿dónde aparece eso? aquí está miren index my ASP net application entonces yo le cambio aquí por kubeo institute control s cuando hay un cambio de vista no se hace para la aplicación así es que no he parado la aplicación y he cambiado automáticamente el html pero si fuera un cambio de controlador ahí si tienes que volver a compilar así es que tienes que detener se recomienda detener la aplicación cuando haces un cambio así podría actualizar y miren ya cambió aquí dice kubeo inst ¿te das cuenta? es como que todas las páginas heredan de este layout ahora claro es que este navbar bueno aquí ya estamos hablando a las hojas de estilo este navbar me parece que varió así es que ya no existe este navbar invert ahora seguro debe existir si vamos a la página de bootstrap quizás algún otro navbar voy a colocarle aquí en la página de bootstrap entre los navbar con estas barras de navegación por ejemplo puedes ponerlo así tiene una franja no sé si se nota bien con el video pero hay un fondo este plomo o medio gris al fondo no también puede ser de esta forma entonces este claro ahí podríamos cambiarlo por el por ejemplo no sé este pero ya ha cambiado las etiquetas hay que hacer ciertas actualizaciones para poder tener otra barra de navegación incluso yo por ahora no me voy a complicar en cambiar estos conceptos lo que sí quizás más adelante voy a dejarlo a propósito ahí tal cual no he cambiado nada solamente el texto pero se van a dar cuenta que el orden también de estos javascript y el bootstrap lo vamos a variar más adelante bueno no lo voy a cambiar todavía ok aquí incluso dice application name justamente es este application name que está en nuestro layout todavía no he tocado nada esto es un poco de lo que nos ofrece también Rails bien vamos a ir al registrar que dice registrar vista 2 es el registrar .csh tml a este le vamos a llamar registro de producto sí este es un título muy sencillo ya está registro de productos voy a comenzar a generar quizás algún formulario ahora cuando nosotros generamos formularios este formularios para poder hacer algún envío de todos esos datos de ese formulario normalmente se envían por post es decir no se envían por el navegador por envíos por get se envían directamente hacia el controlador que justamente ya vamos a hacer la comunicación ¿no? aquí voy a crear este por ejemplo un label no le voy a dar mucho estilo te íbamos a entrar seguro a bootstrap para hacer algún cambio descripción todo lo que va a insertar el usuario ¿se acuerdan? teníamos cuatro atributos pero el id no lo va a registrar así es que vamos a utilizar solamente tres y el id lo vamos a autogenerar ya con algún método coloque un label nada más que diga descripción una caja de texto ¿se acuerdan? en html es input type text ahí está input type text le voy a colocar algún id llamado txt descripción y aquí hice algo importante vamos a tener que colocarle un name necesariamente ¿y por qué? porque cuando vamos a enviar un formulario justamente hacia el controlador lo que nos va a leer justamente es el atributo name así es que voy a colocar el mismo nombre id descripción name txt descripción de la misma forma ¿qué más? otro label que sea precio y con otra caja de texto también así muy simple yo puedo tomar ahorita bootstrap y se van a dar cuenta que el estilo es muy simpático utilizando bootstrap ahora no voy a utilizar nada no quiero complicarlos tampoco con ese uso por ahora no precio aquí va a ser txt precio txt precio qué más descripción precio y el otro el último era la fecha lo voy a colocar así tal cual fecha nada porque esa es la fecha de producción y también voy a agregar un input type text pero le voy a colocar nunca siempre por ahí no se vayan a olvidar del copiar y pegar cambien el nombre txt fecha y txt fecha ahí está txt fecha y luego necesitamos obviamente esto es lo que ve el usuario quizás en algún otro cuando utilizaban web forms una forma antigua también de poder programar aquí en visual era más visual tú podías arrastrar las cajas de texto los botoncitos ese tipo de cosas bueno aquí con 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 dentro de la spnet mbc directamente no lo puedes hacer lo puedes hacer directamente en el código a mí ya se me hace más costumbre hacerlo por aquí este que tenerlo diseñado porque a veces te genera código de más entonces tenemos tres cajas de texto para que el usuario vaya a llenar la descripción del producto el precio y la fecha y para que haga la acción del enviar necesitamos obviamente un botón entonces aquí vamos a generar nuestro botoncito hay una etiqueta br que es un salto de línea br y lo cierra y aquí vamos a colocar un input type el botón es button o puedes utilizar button directamente también funciona de esta forma button así también así también puedes utilizar el botón va a decir algo así como registrar este y aquí vienen ya las cosas importantes a ver nosotros necesitamos generar un formulario para poder enviar todos estos botones o sea tiene que estar dentro de un formulario para poder hacer un envío por post hay envíos de variables por get que son por la url no sé si alguien ha notado a veces en alguna página w punto miempresa punto com y salen ciertos valores son variables que se van enviando por el navegador bueno a veces es importante hacerlo por 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 temas de quizás los buscadores o algo pero también puedes enviar internamente los valores por post que no se visualizan en la url y para poder hacer el envío aquí comenzamos a utilizar ya este llamado razor entonces yo podría utilizar lo siguiente por ejemplo using entre paréntesis html punto html punto begin form y entre paréntesis vamos indicando algunos parámetros relacionados con hacia dónde lo voy a enviar hacia dónde lo voy a enviar y qué tipo va a ser miren ahí ve si se puede apreciar la ayuda dice puedes especificar el action name como primer parámetro que es el action result justamente el controller name que es el nombre del controlador que para nosotros se llama ventas ese va a estar sencillo y por qué método lo voy a enviar en este caso yo voy a utilizar el método por post entonces aquí le digo el método va a ser por post y lo voy a enviar este es el nombre con el controlador le voy a llamar a ventas y vamos a enviarlo a un action result llamado registrar pero un registrar por post ahora les voy a explicar cómo es esto y ya está y entre llaves dentro de este begin form debería de haber colocado todo este formulario ¿sí? ahorita está mi formulario está bastante lineal está un poco no tan diseñado así es que por ahora el diseño no es tan relevante de ahí lo voy a de ahí lo voy a modificar quizás este y este botón pero este botón necesita que sea también del tipo button puede ser reset que hace lo que hace básicamente es limpiar los controles un botón convencional o un submit se debe utilizar un submit para poder hacer el envío justamente de todos estos valores incluso cuando lo recepcionemos en el controlador sobre todo el que va a leer es el name por eso que le hemos colocado este name text descripción precio fecha ya está entonces hasta aquí ya tenemos este lo siguiente el usuario va a llenar en una cajita de texto la descripción el precio la fecha y cuando presione registrar dice ah te va a llevar con un envío por post al controlador ventas y a la acción registrar entonces ahí tú dices pero que raro porque en mi controlador ventas vamos a entrar al controlador ventas yo tengo una acción registrar ya o sea ya lo tengo lo que pasa es que esta esta petición si no especificas nada así como este del de ventas el de el index es una petición por get que quiere decir que es una petición por get que por la url tú colocas este nombre y va a entrar justamente al action result es como hemos hecho localhost el puerto slash el controlador slash la vista perdón controlador slash el action result y este action result hace referencia a su vista registrar este 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 es por get pero si yo aquí le estoy especificando y aquí pueden decir pero me estoy confundiendo si hay una petición ¿por qué pondría el mismo nombre? podríamos colocar otro nombre registrar dos en fin voy a colocar el mismo nombre para que se den cuenta que podemos especificar en el controlador peticiones por get que es esta que me muestra el formulario y también por post entonces aquí como voy a cambiar en el controlador voy a detener la aplicación aquí se voy a detener la aplicación y voy a crear public action result registrar solo que va a tener una variante primero que esta petición es por post ¿cómo le especifico que esta petición es por post? aquí podría colocar entre paréntesis entre corchetes http post entonces hasta ahí yo sé que ah esta es una petición por post ojo y esta por defecto si no colocan en teoría es una petición por get ¿si? cuando no colocan nada de hecho es una petición por get así que no lo voy a colocar y está como http post ahora este action result este de seguro va a retornar por ahí en alguna vista voy a colocar por defecto para que no me salga ese error return view de ahí veamos a donde lo redirige ahora ¿por qué me sale este error? y esto es ya un concepto básico a nivel de programación orientada a objetos tienes el mismo método con el mismo nombre y con los mismos parámetros entonces si yo estoy indicando que en este registrar en este html el usuario va a digitar en las tres cajas de texto y le va a dar enviar y va a llegar a este registrar por post es porque aquí lo tengo que recepcionar ¿no? tendría sentido como recepciono esos datos hay hay varias formas voy a utilizar la forma general que es por una colección de los formularios que se van que hayan sido enviados que son los form collection voy a utilizar form collection una variable que se llame form y con esa variable general form yo puedo traer cada uno de los valores de la caja de texto por ejemplo si quisiera traer no sé el vamos a colocar por ejemplo este la descripción ¿cómo obtengo el valor? form entre corchetes el nombre que tú le hayas colocado en el name del formulario ¿cómo le colocaron? si no se acuerdan van al formulario a txt descripción así se llama ¿qué más? para el precio double precio es igual a form ¿cómo será ahora? txt precio y nos toca la fecha ahora miren aquí me salió un error ¿por qué? obviamente este es del tipo double y este es un básicamente un objeto uno se puede convertir en string entonces aquí podría castearlo a double a double double punto parse hago el parseo correspondiente y ahí ya lo estoy haciendo compatible con esta variable del tipo double y la fecha que es un daytime fecha va a ser igual a igual aquí va a ser txt fecha y también podría convertirlo a fecha daytime punto parse entonces ahí tenemos las tres las tres variables descripción precio y fecha ¿se da cuenta? ya hicimos la comunicación de la vista al controlador y ya tengo las tres variables que se han llenado claro seguro más adelante nos comunicaremos del controlador a la vista vamos a ver cómo le vamos a enviar esos valores bien entonces aquí tengo el registro tengo los tres valores ahora habría que ver cómo lo cómo lo cómo lo mantengo en sesión es decir cómo trabajo la persistencia de datos yo sé que no voy a trabajar con bases de datos pero al menos lo voy a mantener en alguna variable este mientras dure la aplicación para eso voy a utilizar una variable de sesión ¿sí? este se recomienda no abusar de estas variables de sesión yo de manera general estoy utilizando la variable para fines directamente del ejercicio entonces aquí primero voy a generar una lista de productos vamos a generar una lista de productos ¿sí? recuerden que tengo mi clase producto ahora voy a generar una lista de productos que va a ser le vamos a llamar lista o listado algo así sin inicializar aún me va a salir un error porque el controlador dice te estás diciendo dónde existe este objeto producto no sé dónde se encuentra y la ayuda visual que te da y te da un color de un foco con alguna ayuda si le das un clic dice puedes hacer el using de mi primera aplicación web punto models es decir visual studio identificado que dentro de esa carpeta models hay un objeto que se llama producto justamente es el que queremos usar entonces voy a hacer ese using correspondiente que va a ser básicamente si le doy clic ahí lo que ha hecho es escribir esta línea de código mi primera aplicación web punto model y para hacer referencia a esa carpeta donde se encuentra justamente esa clase listado si por ahora he creado el listado entonces aquí voy a comenzar a generar este incluso un producto producto prod voy a llamarle producto igual igual a new producto aquí voy a ir llenando cada uno de los valores que obtengo entonces producto punto descripción aquí va a ser igual a justamente esta variable descripción voy a ir llenando el producto como objeto producto punto tenemos precio es igual a precio producto punto fecha producción igual a fecha no tiene que ser el mismo nombre aquí si hemos cambiado fecha por fecha producción nos faltaría el identificador entonces como genero este un identificador que no se repita yo para este ejemplo voy a utilizar un identificador cualquiera en este caso voy a utilizar un git este le vamos a llamar el id el id del producto o algo así voy a colocar el id nada más igual a git punto newgit que lo que hace me va a obtener un valor en formato string que no se repite o sea va a ser aleatorio y es poco probable que se repita entonces este id es el que voy a utilizar que se va a autogenerar solo porque el usuario no debería insertarlo si fuera en base de datos la base de datos se debería de encargar quizás de hacer esta iteración ok entonces aquí si le voy a asignar nuevamente producto punto id producto igual a y entonces ahí tengo un producto que voy a ir generando este y luego ya voy a ir asignándole alguna variable de sesión entonces para este en la parte superior lo que voy a hacer es validar primero si la sesión existe voy a declarar una variable de sesión primero de esta forma se declara la variable de sesión entre corchetes y le colocas el nombre yo voy a generar una variable de sesión llamada listado producto porque eso lo voy a mantener seguro varios de los actions result por eso que voy a utilizar una variable con este nombre con estas características si esto es diferente de nul es porque existe algún valor entonces si existe algún valor se lo voy a asignar a esta lista o sea cuando ya tengamos más de un producto se lo voy a asignar a la lista para que pueda obtener esos valores aquí listado va a ser igual a session listado producto pero me va a pedir seguro que lo castee a un objeto list producto entonces aquí solamente vamos a castearlo de esta forma listado producto entonces si la sección existe si la sesión existe se lo asigno al listado y en caso contrario simplemente lo inicializo igual a new listado el producto ahí está si esto en fin de de poder mantener las variables los productos que vamos a ir almacenando dentro de la sesión perfecto ok entonces bueno incluso no por ahí podríamos evitar estas llaves porque solamente va hacia una sola línea listado es igual a list producto aquí en el id me dice que no lo puede castear directamente le vamos a dar tu stream perfecto entonces ya este si tuviéramos ya el producto lleno le digo listado punto at y llenamos nuevamente nuestro listado de producto inicialmente tenía uno la sesión se lo asignó al listado el listado tiene un producto viene el segundo producto se lo asigna el listado ahora tiene tres y lo que debería hacer aquí es asignárselo nuevamente a la variable de sesión para que la sesión siempre esté actualizada con todos los productos que tenemos voy a colocar exactamente el nombre por si por ahí coloco distinto igual al listado si es básicamente un artificio aquí para poder mantener todos los productos en sesión validar si ya existe se lo asigno en caso contrario será un producto nuevo y luego se lo actualizo nuevamente a la variable de sesión ok entonces hasta aquí estamos registrando nuevos productos genial hasta acá creo que es súper sencillo no sé si por aquí hasta aquí está todo claro si alguien tiene alguna pregunta no podríamos ir de hecho a hacer el listado bien entonces aquí tenemos este registro de productos vamos a hacer el listado de productos entonces voy a crear otro action result voy a crear a ver aquí public action result voy a llamarle listado y no especifico nada son llamadas por get y las llamadas por get las puedo hacer directamente desde la url return view seguro no tengo ninguna vista asociada como lo valido clic derecho ir a la vista no se encuentra ninguna vista asociada que coincida ahora si le voy a dar clic derecho agregar vista va a crear con el mismo nombre perfecto no hay problema agregar ya está cuál es el trabajo aquí en esta nueva vista es que nos liste todo lo que vamos registrando aquí va a haber un listado de productos y aquí vamos a utilizar la tablita que habíamos trabajado también en nuestro en nuestra primera parte en la cual nos genera una tabla súper sencilla sin complejidad para poder listar los productos pero claro alguien ha tenido que enviarle los productos a esta vista esa es la parte en la cual también hacían justamente la pregunta entonces ese es el trabajo que debemos realizar aquí alguien tiene que enviarle la vista a la vista el listado de productos para poder mostrárselo al usuario ¿cómo hacemos esto? bueno aquí podemos utilizar diversos objetos dentro de los más conocidos podemos utilizar por ejemplo un view bag básicamente este view bag lo puedes crear de manera dinámica en el en el action result y enviárselo a la vista este que lo recepcione y ya en la en la vista lo puedes mostrar al usuario final ¿cómo hago esto? por ejemplo aquí podríamos aquí podríamos generar nuestro view bag o este lo voy a hacer de otra forma en todo caso antes de enviar el view bag voy a enviar el objeto ¿sí? esta es una técnica también en la cual puedes enviar el modelo entonces ¿cómo hago? como yo estoy llenando una lista de productos si se dieron cuenta en la parte superior lista de productos lista de productos la voy a llamar listado igual a ahora ¿cuál es la variable que tiene todos los productos? la sesión ¿cierto? ¿se acuerdan que la variable de sesión queremos mantener y persistir los datos? entonces esta variable de sesión es la que se le voy a asignar para que cuando alguien llene en el registro yo lo pueda mostrar en mi listado entonces se lo asigno de esa forma claro ahí va a haber incompatibilidad lo que me pide es simplemente que lo que lo castee a un listado de productos este es un cast es como cuando casteamos un string ¿no? un double lo estoy casteando a un list de productos y esto se lo voy a enviar a la vista ¿cómo se lo puedo enviar? como les digo hay diversas formas de envío yo voy a utilizar como modelo return view y también les voy a especificar el listado lo que pasa es que este este return view si alguien se dio cuenta tiene una sobrecarga hacia siete formas de poder hacer ¿no? está sobrecargado yo para que ustedes vean a manera personal nada más este clic voy a darle clic ahí control clic y yo puedo llamar a la view enviándole quizás un objeto el nombre de la vista el view name en fin está sobrecargado ahí siete veces por eso que también le puedo dar el objeto a pesar de que va a entrar la vista por default listado también va a enviar el objeto listado y ahí justamente voy a resolver la pregunta de quien nos realizó la pregunta aquí en listado ¿cómo lo recepciona por el otro lado? si ya hemos dicho que el action result que está en el controlador se va a comunicar con la vista en el return view pero mira ahora adicionalmente le está enviando un parámetro que es justamente el listado de productos y por el otro lado ¿cómo lo recepciona? bueno vayamos a la vista clic derecho ir a la vista ¿cómo lo recepcionamos por aquí? bueno sencillo ¿se acuerdan que aquí hablábamos del razor? bueno aquí en el razor yo podría obtenerlo ¿qué le podría decir aquí? que voy a recepcionar un listado de productos también le voy a llamar listado va a ser igual a va a ser igual a model entonces con el objeto model nosotros podemos obtener el objeto que le hayamos enviado en el controlador ahora no me está reconociendo producto si es que tendremos que hacer de todas maneras el using de la carpeta en la cual está el producto si bien el controlador ya lo habíamos agregado pero para esta vista también tenemos que hacer referencia a models product aquí si tenemos que hacer arroba using se llama mi primera aplicación web .models ahí se encuentra justamente la clase de productos entonces si le hago referencia ya el error va a desaparecer si o sea en este objeto model recepcionamos ese listado de productos entonces como ya lo tengo ya para mi más fácil creo mi tabla le doy todo el detalle y lo voy mostrando aquí por ejemplo podría crear una tabla vamos a generarle su cabecera algo así súper rápido voy a hacerlo aquí un tr table row y cuántas celdas necesitaría voy a mostrar los cuatro datos los cuatro atributos que es el id la descripción el precio y la fecha entonces necesitaría cuántas celdas cuatro uno dos tres cuatro aquí va a ser el id aquí va a ser la descripción aquí va a ser el precio y aquí podríamos colocar la fecha ok hasta acá está mi cabecera ¿sí? súper simple el cuerpo te me voy ahí ahora claro no va a ser tan similar al ejemplo que hicimos en la parte inicial ¿no? cuando todo lo jarkodeamos directamente lo escribíamos esto va a ser dinámico ahora vamos a darle pd serían cuatro ¿no? uno dos tres cuatro pero ¿qué valores le vamos a colocar? en realidad lo que tenga la lista ¿no? si yo lleno en mi registro 20 productos bueno se deben mostrar 20 registros aquí en el listado entonces ¿qué se les ocurre acá? haremos alguna estructura repetitiva que haga la impresión de cada uno de estos valores entonces podríamos utilizar dentro y aquí estamos combinando miren es html pero ya le combinamos csharp entonces aquí yo puedo hacer con el arroba especificando cómo trabaja Razor y hacer un forage si ustedes escriben forage hasta ahí y le dan doble tap utilizan el cshortcut para que les genere justamente el código ahí inteligente bar item in collection se supone que aquí voy a iterar dentro del for para que repita tantos registros tenga ¿cuál va a ser colección? bueno la colección es este listado que acabo de obtener si gustan item pueden dejarlo como un bar pero ustedes saben que es un producto podría ser así debería ser ¿no? porque es un listado de productos y va iterando producto por producto pero como es una variable genérica también podrían utilizar bar y esto lo ideal sería dejarlo como un producto y como muestro cada uno de estos atributos cada objeto es item que tiene 20 productos va a ir en ese orden el primero segundo tercero cuarto entonces como hago la impresión aquí utilizo también arroba para hacer referencia al objeto porque recuerden esto que está aquí es cshar for each todas estas cosas son cshar entonces cuando yo quiero hacer referencia a cshar te voy a colocar arroba entonces aquí le digo arroba item que es este objeto punto primero el id id product dentro de este td que más arroba item punto descripción arroba item punto precio arroba item punto fecha fecha producción listo listo entonces hasta aquí ya estoy haciendo la impresión de los datos así es que este genial ahí ya que haga la impresión directamente voy a regresar a mi controlador si ahí tengo mi listado solo un table un hit y en el body como es dinámico tantos productos llene he creado una estructura repetitiva product for each de listado y producto por producto voy a ir pintando en cada uno de los trs table row perfecto entonces regreso al controlador y ahora vamos a a pensar un poco cómo va el flujo se supone que cuando entra el usuario a registrar lo que va a hacer es ver el formulario ¿no? lo va a llenar y una vez que le da el botón enviar va a entrar a este registrar por post y lo voy a recepcionar en estas variables y hago toda la dinámica creo mi variable de sesión lo agrego y me dice return view es decir si yo lo guardo me va a devolver nuevamente la vista o sea va a entrar seguro a la vista a registrar y lo va a dejar tal cual lo que yo quisiera hacer es cuando yo registro que automáticamente me lleve al listado a ver qué es lo que he registrado entonces ¿se dan cuenta? ¿cómo hago esto? en vez de decir return view si ustedes recordarán cuando le dan solamente view va a retornar una vista con el mismo nombre yo digo no mejor me gustaría saber que cuando retorno en vez de retornar esta vista tampoco quiero retornar la vista directamente del listado lo que yo quiero es redireccionarlo aquí yo redireccionarlo aquí porque aquí es donde va a tomar todos los valores y ya el trabajo de este action result es mostrar lo que tenga la variable de sesión entonces como lo redirecciono y voy de acá y lo llamo aquí tendría que hacer un return redirect to action redireccionar a la acción entre paréntesis el nombre del action result listado se dan cuenta porque si yo le hubiera dicho return view me hubiera salido un error porque automáticamente va a retornar la vista listada pero va a ir a querer imprimir estos datos pero estos datos nunca llegaron no sé si me dejo entender quien se lo envía realmente es el action result o sea la vista por sí sola no este o sea no va a poder imprimirlo yo tengo que redireccionarlo a este action result él va a asignar la variable de sesión y se lo va a asignar nuevamente a la vista se lo va a enviar a la vista por eso que hago este redirect to action en vez de decirle return view listado porque yo sé que me va a salir un error ya que esto no va a existir perfecto entonces no sé hasta aquí yo creo que podríamos probar a ver cómo nos va vamos ejecutando la aplicación Luis disculpa que te corte este mientras que vas ejecutando la aplicación hay unas preguntas por ejemplo bueno justo lo que acabas de mencionar no ahí nos indica los action result siempre tienen que retornar una vista ah ya este gracias por la pregunta los los action result como hemos visto aquí es redireccionado a otro action ese es uno ahora también podemos utilizar otros otros results estos llamados results por ejemplo puede hacer que simplemente y eso sucede cuando trabajamos más con IAX con llamadas asíngonas que simplemente hago un registro y me quedo ahí pero tengo que devolver algún valor al menos si se registró correctamente o sucedió algún error entonces en vez de un action result yo podría devolver y ese es otro objeto no lo he hecho directamente aquí en este ejemplo pero podría devolver un json result y que hace un json result básicamente me puede devolver un objeto json a la vista sin tener que cambiar de action y es como que bueno yo doy el registro pero ojo tengo que o sea consumo un servicio web que está pues en otro país y si ese y si ese servicio web no me devuelve nada y sucede algún error puedo devolver un objeto completo y decirle ha ocurrido un error debido a tal cosa bla 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 entonces en vez de un action result como bien dijo el compañero que hace la pregunta quizás no podría devolver nada o podría devolver algún objeto de éxito o que sucedió algún error en vez de una vista podrías retornar solamente un objeto o un valor o un string por eso se utilizan los json result este json result también es súper sencillo de implementar creo que en este ejercicio no lo no lo no lo estoy realizando pero también podríamos utilizar un json result para para esa petición voy a entrar aquí al registro no sé si hay otra pregunta no este había otra pregunta bueno más que pregunta aquí los participantes indican bueno que ven una forma bastante sencilla de trabajar html con csharp ¿no? algunos indican claro que se ve súper sencillo también el tema de poder incorporar estas librerías utilizando el package manager ¿sí? y esa parte es lo más interesante de trabajar con visual studio ¿no? además también nos indican aquí por ejemplo este la versatilidad que tiene ¿no? cómo se cómo en este caso se engrana ¿no? tanto en los archivos html donde está prácticamente el diseño y cómo se engrana juntamente con el controlador ¿sí? entonces esa parte de ahí creo que con este ejercicio que se viene desarrollando ¿no? está quedando bastante claro ¿sí? muy bien Luis continuamos entonces sí gracias gracias Luis sí efectivamente incluso esa es la parte en la cual si comprendemos cómo viajan los datos el resto es full html el resto es algoritmos es ya más de lo mismo ok aquí voy a colocar a ver este miren mi formulario está feo está totalmente sin diseño por ahí le podemos dar algo de vida con bootstrap a ver vamos a ver si nos da el tiempo voy a colocarle arroz precio 30 y fecha 01 del 10 del 20 ¿se acuerdan de la lógica? estamos en el registro de productos y una vez que registro lo guardo en sesión y cuando lo doy registrar lo envía al registrar por post y este registrar por post este este o sea cuando ya lo envía obviamente todos los valores lo recepciona el registrar por post y luego lo redirecciona al listado entonces debería hacer ese flujo más o menos ahí está listado de productos ID descripción fecha precio y fecha aquí vamos a crear un botón quizás que diga atrás ir atrás yo voy a utilizar este botón directamente del navegador vamos a colocarle aquí azúcar 25 y 04 del 02 del 2020 bien el identificador el git nos genera un código pues totalmente vamos a decirle único porque es difícil que se repitan esos alfanuméricos en un registro como ese descripción precio y fecha ahora hay que dar algo de cariño al menos a la tabla la tabla por defecto está bastante este desordenada como que a un usuario pues ver esto no le va a gustar nada vamos a utilizar algo ya de este bootstrap recuerden ya están heredando con el layout están heredando gquery y bootstrap o sea ya lo tienen implementado solo que no lo están usando pero como le podría dar algo de cariño a este table miren vamos a utilizar class y voy a utilizar aquí bootstrap esa B que aparece ahí en el código inteligente es bootstrap toda la documentación de bootstrap de hecho está en su página si yo quisiera implementar que formato le puedo dar a mi tabla van a la página buscan table y ven cual cual deseen implementar por ejemplo hay una que es table table bordered nada más ese class suficiente control s voy a grabar aquí en mi html y voy a actualizar mi página y se dan cuenta miren bootstrap ya hizo todo el todo el arreglo ahí con los bordes y todo eso este estamos utilizando bootstrap aquí al menos tiene algo de forma ¿no? ya este incluso aquí podríamos recortar el el ahora porque bueno quizás no sea necesario o también tienen table me parece este table dark ahora vamos a utilizar table dark a ver si varían algo en nuestra tabla ahí está de igual dar bootstrap es un mundo y bootstrap no solo se usa aquí se utiliza en en muchos lenguajes de programación yo creo que es algo necesario sí porque muchas de las empresas piden gente que conozca al menos de bootstrap que conozcan otros adicionales luego sí material design vienen algunos otros está muy bien pero al menos deberías de conocer bootstrap que es uno de los más usados entonces de esta forma miren ya estamos aplicando bootstrap sencillo por ejemplo en el registrar al botón yo le quisiera dar un class también porque el botón si ustedes se percataron aquí se ve pues muy 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 simple es un botón tal cual y le digo class btn si se han dado cuenta de esa forma lo hacen btn btn este success algo así ya conozco los nombres hay uno que es success que nos da el color verde danger debería ser un color medio rojo ahí está se dan cuenta ustedes van cambiando de esa forma y bootstrap este ya les ayuda con el tema visual incluso me gustaría cambiar el formulario porque hay formatos preestablecidos ahí en bootstrap de los formularios pero bueno la podríamos ir editando de a poco voy a dejarlo con un color este así verde access listo quedará registrado bien entonces hasta aquí tenemos al menos un registro no sé acá colocamos cite vamos a ver si puedo registrar otro 40 40 sí bueno acá le hemos dado dark obviamente está súper súper este oscuro si queremos acortar esta fecha solamente le indicamos aquí en el listado por ejemplo aquí está descripción precio fecha producción le podríamos decir punto to short data stream to short data stream para cortarlo y solamente colocar la fecha ahí está ahí tenemos el listado de producto sí no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta me gustaría hacer al menos el el eliminar el editar también lo puedo lo podemos terminar aquí en el ejemplo pero me gustaría mostrarles también el código inteligente de de visual estudio en las cuales pueden hacer un CRUD en menos de un minuto no todavía no hay ninguna pregunta yo creo que se está entendido todo Luis y eso que indicas de poder crear un CRUD en un minuto es bastante este interesante creo que sería bueno que lo puedas demostrar para que por ahí quizás lo que hemos podido desarrollar en estos instantes también se pueda volver a hacer utilizando en este caso propiamente algún complemento de visual estudio sí en todo caso igual creo que ya por temas del tiempo les voy a subir hasta aquí este este proyecto para los compañeros que estén este aquí en la reunión le vamos a compartir el proyecto seguro y voy a hacer la demostración también del otro de la otra forma de realizar bueno aquí con este ejemplo al menos hemos podido interactuar entre controlador hemos visto el Nugget Package así de manera general de hecho en el curso que nosotros tenemos también aquí en QBO lo llevamos todos desde cero tenemos diversos ejercicios conexiones a base de datos también hay un consumo de servicios web es un curso más completo esto es algo llenamente general miren lo que podemos hacer también con visual estudio incluso esto es pregunta de entrevista a veces cuando quieren abrir la parte técnica les piden ya hazme un CRUD de pues que hagan alguna clase incluso hasta con base de datos se puede hacer por ejemplo voy a crear otro controlador aquí que le vamos a llamar dentro de controllers le voy a dar clic derecho agregar controlador perdón, perdón a ver un ratito a clic derecho agregar nuevo elemento con scaffold ahí está clic derecho agregar nuevo cumplimiento con scaffold y le vamos a llamar creo que este es el controlador de MS5 en blanco ah ya este es con el entity framework o sea con el entity framework lo que va a hacer es hacerte un CRUD de un modelo incluso con base de datos ese sí es súper súper interesante la otra forma era hacerlo directamente con un controlador y poder hacer cada una de las vistas entonces este sí, yo creo que hasta incluso podríamos utilizar este de entity framework no quisiera entrar a un entity framework pero al menos les digo que este es el ORM que se utiliza para poder conectarnos a una base de datos puedo utilizar este de aquí y ahí nos va a preguntar ¿no? la clase de modelo sobre cuál quieres hacer el CRUD podemos seleccionar producto clase de contexto de datos bueno aquí tú puedes generar tu contexto de datos el más nuevo tipo de contexto de datos ya por defecto le vas a agregar que te genere las vistas y todo en fin lo que sí aquí en el nombre el controlador lo que hace visual lo pluraliza dice producto es es como que quiere pluralizarlo y le pone es ¿no? porque recuerdan este es un es una idea gringa ¿no? le va colocando es ustedes pueden colocarle producto control por ejemplo producto control lo voy a colocar y solamente le voy a borrar o lo pudieron dejar por defecto y si le damos agregar ah sí bueno solamente para para comentarles que este cuando uno agrega de esta forma ahora vamos a ver si me va a permitir lo que pasa es que en el atributo con las anotaciones puedes especificar cuál va a ser llave primaria quizás ahí me pueda salir algún mensaje de advertencia sí dice error no se pueden recuperar metadatos hay una producto no tiene una llave primaria lo que lo que va a hacer es hacer un CRUD con base de datos ojo este pero no ha definido una primary key es una llave primaria entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agregar la primary key cancelo en producto le voy a colocar aquí key y voy a agregar system component model data notation así que es básicamente para poder hacer referencia a que esta es una llave primaria incluso acá puedes especificar en los labels qué etiquetas quieres que se vea esto es lo bueno que tiene también justamente visual studio aquí le vamos a dar nuevamente voy a compilar por si acaso una aplicación sí hasta ahí bueno solamente lo que he hecho es agregar este key no había hecho nada más vamos a esperar que compile ahora sí vamos a agregar nuevamente agregar nuevo elemento con scaffold controlador de mbs5 con vistas que usa entity framework clase de modelo el modelo que ustedes quieren hacerle el crude producto por eso que le llama producto es el contexto por defecto y le vamos a borrar producto control ya está miren este me ha creado mi controlador producto controler pero bueno ha hecho ya un código este predefinido ¿no? ha hecho algunas vistas un action result de detalles para poder crear ya tiene prácticamente ha codificado por nosotros yo no voy a hacer absolutamente nada no lo programamos nada de nada y simplemente lo voy a ejecutar vamos a ver que sale si yo quiero especificar ahora habíamos creado ventas controller ahora tenemos un producto controller ¿no? entonces ya no sería el primer slash sería slash producto slash quizás podríamos entrar a index a ver vamos a entrar aquí slash producto slash index vamos a ver si hay datos también creo que index como muestra un listado no tiene ningún dato a ver vamos a ver entonces lo que podríamos entrar es al registro ¿cómo le ha llamado el registro su action result tool create ahí está ah incluso bueno ya ya lo ha generado por defecto miren me ha creado un listado por defecto pero sin dato y me ha creado un botón que dice create new ¿no? todo todo ya está creado ya es create new claro aquí ya nos está generando con el id producto descripción precio fecha producción entonces aquí le vamos a llamar id producto p 001 descripción arroz precio 10 fecha 01 01 2020 ahí está miren si quisieras editarlo sabes que no era el precio 10 era el precio 16 puedes editarlo puedes ver los detalles que básicamente te lo muestra en un label regresas a la lista vamos a crear otro p002 azúcar precio 100 y fecha 04 01 del 2020 ahí están ya tenemos nuestros dos registros ¿cuál ha sido lo más costoso que he creado? mi clase nada más es mi clase y lo ha generado incluso se van a dar cuenta con base de datos hasta puedes eliminar el delete te manda es un estar seguro de poder eliminar esto te da una descripción de manera visual y si le das delete lo guardas ahí tenemos prácticamente todo el CRUD de producto es una forma super sencilla también de hacer un CRUD directamente aquí claro hemos entendido un poco esa interacción entre Action Resur y todo eso pero es una forma de hacerlo y esto ya es con persistencia de datos voy a detener mi aplicación incluso en AppData voy a ver miren aquí me ha generado una base de datos local voy a ver si la puedo abrir a ver pero me deje abrir ahí lo que va a hacer es conectarme a un una base at si bueno parece que no me no me está dejando conectar pero básicamente yo le puedo hacer quizás incluso algunas algunas cuentas esto ya lo podría ir ejecutando directamente incluso como archivo lo podría levantar en un SQL Server no sé si hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta sí ahí creo que bueno ahí algunos nos dan sus comentarios indicando bueno es cierto si Sharp es muy parecido a Java a nivel de sintaxis por el tema de que se abren llaves culminan con punto y coma esa parte de ahí es muy parecido muy parecido al en este caso al lenguaje de programación Java aquellos que por ahí conocen este lenguaje de programación no y quisieran también e inclinarse quizás a conocer aplicaciones en punto net si ahí por ejemplo podemos visualizar que la sintaxis es muy parecida si quizás ya va tiene otro tipo de forma de trabajo otros frameworks pero a nivel de sintaxis en código fuente es muy similar por otro lado ahí nos indican Luis no sé si es factible mostrar el código que ha generado dice el código html el registrar por ejemplo quieren visualizar cómo se ha generado el código que del ejercicio que has venido trabajando sí aquí en el create incluso te especifica este es un create por get es decir para que entres dice que tienes que entrar a producto creates y este es un create por post que va a recepcionar los datos y ya va a ser bueno acá acá está utilizando entity framework hemos saltado salió rm pero lo ha grabado ahí en una base de datos local incluso si levanto la aplicación los datos se van a ver por ejemplo en el create ir a la vista le voy a dar aquí y miren esa es la parte en la cual algunos pueden estar de acuerdo o no te ha generado un código totalmente funcional y ha utilizado full full razor el using begin form anti foreign token validation summary para poder validar que los datos estén correctos llenados correctamente label for edit for validation measures si por ahí hay algún error o no hay llenado algún dato hasta con validaciones lo ha llenado y está utilizando bootstrap porque está utilizando el class form group porque se ve de cierta forma ordenada todos los labels mira todos lo han generado este es el create y el botón submit también incluso te genera un link html action link para ir regresar a la lista back to list que más en la lista que se debe llamar algo así como list o en el index que es el list muy similar aquí un objeto model innumerable nada más y igual un for issue de model como lo hemos realizado simplemente que utiliza razor para hacer el display form hay puntos description precio fecha producción y los action links que vienen a ser los href los 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 hipervínculos para poder editar y enviarle un parámetro el id producto sobre todo con el id tú puedes hacer todo el editar el ver detalles el delete todo lo ha generado esto y si bueno nos ha generado toda la vista se dan cuenta es un enfoque distinto y este enfoque se le llama code first que el código es primero y sobre eso te puede generar incluso la base de datos y las vistas creas un objeto una clase creas una clase básicamente creas una clase y sobre eso te genera las vistas los controladores y todo eso entonces es una forma también de salir de alguna porque me ha pasado algunos me dicen ¿cómo voy a preparar una entrevista laboral? bueno un crudo lo puedes hacer de esta forma si te especifican ah utiliza no sé javascript o naiax ya hay cosas adicionales que aplicar acá si se han dado cuenta toda la página hace postback o sea van de una página a otra pero por ejemplo en el curso que damos aquí en Qweb Institute podemos utilizar aiax para hacer llamadas asíncronas y que no recargue toda la página que solo recarguemos una porción de la página ¿sí? sí básicamente este es todo el código que nos ha generado yo aquí ya no hice más creo que me he demorado en el otro ejercicio más de lo que aquí lo hice de una forma más completa pero fue necesario para que ustedes también un poco comprendan cómo trabaja y cómo se pueden enviar todos estos estos parámetros entre cada capa o en cada componente correcto Luis hay otra pregunta que indica por ejemplo ¿es recomendable trabajar con la sintaxis Razor? creo que se preguntan por ese arroba HTML ¿no? esa sintaxis por ejemplo sí en realidad cuando ve la documentación de Razor este Action Link es como colocar por ejemplo un ahref o sea si tú dices ¿sabes qué? no me gusta Razor voy a ir por el ahref y colocar lo mismo ¿no? sí y con un url a Action y todo bueno Razor te lo da en menos líneas que si recomendaría o no si estás dentro del ambiente de Visual Studio justamente ha creado Razor para ello yo se recomendaría que puedan generar algunas cosas sí esenciales pero hay unos HTMLButton por ejemplo no sé o algún otro que quizás solamente lo podrías abreviar y utilizar algunas otras etiquetas ya más conocidas ¿no? pero sí o sea sí recomendaría que también revisemos un poco de lo que nos ofrece Razor porque se van a dar cuenta que nos ahorra código pero miren creo que aquí está el BeginForm en el registro en el Create porque en vez del BeginForm lo que hubiéramos hecho es crear acá un el FormAction convencional ¿no? Form Action de esta forma ¿no? MethodPost SierraForm aquí con llaves como bien dijeron se parecen mucho a Java ¿no? Alguien que viene de Java yo le digo tranquilamente puede programar en C Sharp tranquilamente porque es muy muy similar como bien lo ha dicho Luis también este y se les va a hacer más natural incluso programarlo ahí correcto sí yo creo que sí ese es cierto ¿no? o sea los que los que desarrollamos en Java pasarnos aquí a .NET ¿no? es un pivot bastante sencillo no hay mucho que en este caso que por ahí investigar ¿no? obviamente la sintaxis es parecida y si manejamos HTML ¿no? es un plus porque si conoces la parte de HTML ¿no? tranquilamente también ¿no? por ahí algunos que quieran orientarse al desarrollo en PHP también entonces esto de aquí conocer HTML como lo indicó también Luis al inicio ¿no? aquellos que aquellas personas que quieren incursionar en este mundo del desarrollo web ¿no? tienen que tener los tres pilares iniciales ¿no? HTML CSS y JavaScript ¿no? que son prácticamente los tres pilares para poder incursionar y obviamente el lenguaje ¿no? a través de cualquier patrón de diseño que podamos utilizar puede ser MVC u otro patrón de diseño ¿no? ya será pues prácticamente la parte donde ya va a interactuar la aplicación ¿no? donde ya la aplicación empieza a tener interacción probablemente con una base de datos o también ¿no? con objetos o listas ¿no? a nivel de sesiones como Luis lo ha podido evidenciar sí perfecto gracias Luis bueno les he hecho este ejercicio a manera general espero también por el lado de ustedes quizás puedan darle hay que darle alguna oportunidad de algún lenguaje de programación hay algunos que a veces me ha pasado a mí me más joven conocer un solo lenguaje y decir no ese no porque no sé porque lo vi y alguien lo hizo mal en realidad tú puedes hacer trabajar con cualquier lenguaje de programación la idea es que lo hagas bien y seas ordenado también al utilizar o aplicar algún patrón así es que este es eso o sea es este darle oportunidad quizás a otros lenguajes Shishar tiene una demanda alta también aquí en el mercado peruano para la gente que viene de Java es súper sencillo no se les complica incluso para la gente que normalmente nos sucede ¿no? tenemos gente que viene de Java web migra a C Sharp pero también puede migrar a Android ¿no? Android también se maneja con Java y después hay una parte que también puedes manejar con Kotlin pero la migración es bastante natural ¿ok? entonces nada eso era para comentarles más respecto a este pequeño ejemplo espero les haya les haya gustado recuerden que también estamos dando una constancia por el taller imagino que ahí en sus correos les ha llegado los datos por si quieren alguna constancia de este taller y nada no sé si hay alguna pregunta adicional ya como para ir cerrando esta sesión este código fuente de todas maneras igual se los se los podemos compartir para que ustedes puedan ver correcto si una pregunta final que nos acaba de llegar es por ejemplo ¿no? este lo que acabas de demostrar solo se puede trabajar en Visual Studio o Visual Studio o está muy alineado muy este en este caso alineado a Microsoft o se puede desarrollar con otra herramienta ah este autogenerado lo que pasa es que este autogenerado del CRUD que hemos hecho de producto lo hace sobre el propio paquete sobre lo que contiene entity framework ¿no? o sea algo muy puntual ya que la herramienta lo ha autogenerado y te ha generado la vista sobre una clase sobre una parte del código nada más pero ahí sí desconozco si algún otro en particular haga ese mismo como es una ingeniería versa ¿no? o sea lo está haciendo hacia atrás está generando la vista sobre código habría que ver si debe haber alguna otra en algún otro lenguaje quizás algo por ahí similar ¿no? algo que lo pueda generar este pero tiene sus ventajas y desventajas tampoco con esto yo les quisiera decir si mira esto es lo máximo genera una vista si algo totalmente funcional correcto pero hay que apreciar cuando desarrollamos también proyectos o aplicaciones web que el lado de la experiencia de usuario también vale así es que si así como lo presentan funcionalmente les sirve genial pero ahí hay empresas o hay solicitudes o hay requerimientos en las cuales te pide bueno en el estilo hay que cambiar pues que que sea más dinámico que no se sienta que están pasando de una página a otra mejorar la intrafaz de usuario la experiencia de usuario en fin esas consideraciones hacen que nosotros ya entremos a detalle y decir ya no quiero que se llame create si llame crear este sabes que este text danger este no sé va a ser amarillo y van haciéndose algunos cambios ahí pero bueno y al final funcionalmente esto lo hace pero habría que ver que otras consideraciones también tener al momento ya de presentarlo o incluso pasar a producción algún proyecto con este tipo de forma de trabajo correcto si Luis ese tiene bueno tiene sentido lo que indica también bueno también tenemos en este caso también el visual code que claro no te permite generar propiamente el CRUD completo pero podemos hacer código C Sharp o HTML también dentro de Visual Code que es otra de las herramientas propiamente de Microsoft muy bien bueno algunas últimas palabras finales Luis para cerrar la transmisión y bueno yo voy a dar unas indicaciones si este nada agradecerles a los participantes de hecho esto también nos motiva a hacer más talleres gratuitos es parte de lo que nosotros como institución queremos democratizar el tema de los contenidos de la educación de que todos puedan acceder quizás a esos talleres virtuales para que tengan al menos algún algún pie inicial para poder iniciar en el tema de desarrollo o algunos que no programan desde hace mucho tiempo como nos ha pasado que quieren incursionar en el tema de desarrollo no es complejo yo creo que una de las mejores habilidades que podría tener un desarrollador es básicamente la investigación y investigar código en inglés hay algo que quizás yo ahorita no me acuerde y simplemente voy lo investigo lo busco en inglés y lo implemento yo creo que esa es la mejor habilidad que puede tener un desarrollador traer código de otro lado e implementarlo sobre las necesidades que puedas tener en tu propio proyecto esa es una de las habilidades que deberías tener y el inglés es un inglés técnico así es que tampoco no es algo que tendríamos que dominar tenemos las leyes si gustan también podríamos utilizarlo para poder buscar información pero la mayoría de información la van a encontrar en inglés y mucha y en español sí pero te va a costar va a ser menos probable que la encuentres como siempre ha sucedido sí eso básicamente y nada agradecerles de todas maneras a los que han participado con sus preguntas de hecho también nos motiva para poder hacer otros talleres correcto agradecerle también a Luis por el tiempo que nos dedica sí yo creo que ha sido un taller que nos ha ¿no? enriquecido en el tema de desarrollo web ¿no? basado en el lenguaje C-Chart sí como lo comentó Luis ¿no? este taller está orientado para aquellas personas que probablemente quieran incursionar ¿sí? en el desarrollo web pero basados en este caso en el lenguaje de programación C-Chart utilizando ¿no? net framework muy bien y bueno lo único que quería indicar es ¿no? aquellos participantes a que las personas que han participado que en este taller ¿no? tienen la opción de poder obtener su constancia ¿sí? de participación en el taller de crear tu primera aplicación web ¿no? con C-Chart nada invitarlos también a en este caso a visitar nuestra página web nuestro Facebook y seguirnos por Instagram ¿no? siempre estamos en este caso estamos brindando estos talleres para que ¿no? cualquier persona que quiera participar ¿no? y pueda quizás ir añadiendo algo de conocimiento a su respectivo este propiamente a su perspectivo crecimiento profesional nada también agradecer a Luis por esta participación por esta presentación y finalmente indicarle jóvenes ¿no? a cada uno de ustedes que los cursos se encuentran disponibles ¿sí? en nuestra página web en el Facebook y nada creo que con eso estaríamos cerrando el día de hoy el taller número 4 de QBO Institute agradecerles también a cada uno de los participantes